... Pues hasta siempre, bienvenidos a La Manny Morena... ...y hasta ahora mismo con un beso enorme... ...por supuesto para Paloma y por supuesto para toda su familia... ...y así vamos a comenzar el programa, con amigos, con amigos de ella... ...con gente que la ha estado acompañando durante todo este tiempo... ...con gente de la cadena, con Alfredo Urdazi, con Ives Herrero... ...con Inés Ballester, con un montón de gente, con Cristina López Listín... ...con un montón de personas que la han estado acompañando... ...que han trabajado con ella y que le tienen por supuestísimo... ...el máximo de los cariños, el mismo cariño con el que hemos preparado... ...esta primera mitad del programa que va a estar destinada... ...única y exclusivamente a Paloma Gómez Borrero... ...que nos dejaba el viernes después de dos semanas en el hospital... ...lo comentábamos el viernes ya, en La Manny Morena... ...y nos dejaba helados esa marcha que por supuesto... ...que seguiremos pensando en ella, que seguiremos con ella... ...y que seguiremos rezándole allá donde esté. Mujer de principios, mujer de ideales y mujer de fe. Vamos a hablar de qué es lo que ha ido haciendo... ...cómo ha sido su vivencia, cómo ha sido su mensaje... ...y con todo el cariño del mundo. Esa va a ser la primera parte del mensaje, vamos a recordar... ...la primera parte del programa, vamos a recordar... ...parte de las últimas intervenciones que tuvo en el programa... ...cómo se refería a las cuestiones, cómo estaba permanentemente sonriente... ...la mujer, que el otro día lo comentábamos... ...era imposible prácticamente encontrarle un fragmento, un total... ...una imagen de televisión en la que no empezase, acabase... ...o estuviese en mitad de ella sin una sonrisa. Ahí estaremos en esa primera parte del programa... ...y después iremos a lo que se ha convertido ya en la noticia del día... ...Susana Díaz presenta su candidatura, hemos estado hablando un montón... ...de esta historia, se presentaba o no se presentaba... ...bueno, pues se ha presentado. ¿Cuál ha sido su mensaje? Cuidado con los populismos en la misma presentación de su candidatura... ...cuidado con los populismos porque lo único que hacen es enfrentar... ...y sembrar rencor. Así se ha referido. En otro sitio estaba Pedro Sánchez, su contrincante... ...que es lo que ha dicho, rodeado de otras personas... ...estaba Llábalos, por ejemplo, estaba más gente... ...y ellos lo que han dicho es un mensaje bastante distinto... ...han dicho, nos sentimos orgullosos de ser rojos... ...es el término que han utilizado. Una dice que es literalmente su candidatura para unir... ...el Partido Socialista que en estos momentos está fragmentado. Los otros no han dicho muchas cosas sobre la Unión. ¿Y quién va a estar con nosotros para contárnoslo? Abel Caballero, alcalde de Vigo y persona con el que estuvimos... ...ya el otro día hablando... ...y que nos va a contar las posibilidades que tiene precisamente... ...debatir a esta persona, a Pedro Sánchez... ...y qué tiene que hacer con Podemos... ...si se tiene que mantener, una alianza no se tiene que mantener... ...por cierto, también se ha referido a ello... ...ha dicho Susana Díaz, cuidado, nosotros podemos negociar... ...pero no postrarnos, no tenemos que tener una entrega... ...no tenemos que tener una sumisión a ningún partido... ...en referencia a Podemos. Hablaremos de todo ello. Me voy a ir ya a mi sitio y les voy a ir presentando la mesa... ...que con todo el cariño han respondido todos... ...bueno, yo creo que prácticamente hasta lo han pedido... ...no ha hecho falta ni insistirles ni muchísimo menos... ...muchísimas gracias a todos por estar aquí... ...Alfredo Urdaci, bienvenido. Gracias Carlos. Inés Ballester, bienvenida, ¿cómo estás? José Beltrán, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias porque es domingo... ...porque todos vosotros tenéis vuestros trabajos... ...vuestros otros programas. Nieves, bienvenida. Encantada de estar aquí. Que nos contabas el otro día, de hecho... ...la última anécdota que ocurría precisamente... ...cuando Belinchón, Javier Belinchón... ...nuestro querido productor y amigo... ...le pedía que estuviese y desde el hospital decía... ...no nos olvidéis, no me olvidéis. No nos olvidéis, el mensaje que nos transmitía a todos... ...a toda la buena gente de 13... ...y desde luego, Paloma, que no te vamos a olvidar... ...que es que es imposible. En unos momentos vamos con todo esto. Cristina López Listing, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Carlos. Bienvenida, muchísimas gracias. Y Elsa, Elsa González, bienvenida. Buenas noches. Antes de que empecemos con todo esto... ...si me permitís, sí que quiero darle la bienvenida... ...a otra persona, a Carlos Andrés... ...director de inversiones de Banca Mark... ...de Mark Asset Management... ...gestora de fondos del grupo Banca Mark... ...bueno, Carlos, muy buenas noches. Esta semana teníamos una cuestión, un atentado... ...un atentado en Londres que nos demostraba... ...que el dinero de inversores y de ahorradores... ...está sometido a distintos tipos de riesgos... ...económicos, políticos, etcétera. ¿Qué efecto tienen estos riesgos? Cuéntanos, Carlos. Hola, Carlos, buenas noches. Pues efectivamente, los eventos como el que citas... ...del atentado de esta semana en Londres... ...suelen tener un efecto muy negativo sobre los mercados. Las cotizaciones de los mercados, de acciones, de bonos... ...son en tiempo real y por tanto reaccionan de forma muy rápida... ...y muy bruscamente en muchos casos a estos eventos... ...como puede ser un atentado o algún tipo de riesgo geopolítico. Lo importante desde el punto de vista del inversor... ...desde el punto de vista del ahorrador... ...es tratar de prever en la medida de lo posible esos riesgos... ...y tratar de anticiparnos, saber que existen... ...y saber o tener preparado cuál sería la alternativa... ...en el caso de que se produzcan. Muchos de estos riesgos evidentemente son ajenos... ...a nuestra capacidad de decisión... ...y muchas veces lo que representan son más que un riesgo... ...que tiene esa connotación negativa, una oportunidad... ...y se puede tratar de aprovechar esa oportunidad... ...para realizar compras a muy buenos precios. Carlos, con la experiencia que tenéis en Banca Mar... ...¿cómo se han comportado los mercados en 2016? Porque ha habido eventos inesperados... ...Brexit, elecciones en Estados Unidos, referéndum de Italia... ...¿qué ha pasado en las bolsas y demás? Cuéntanos, Carlos. Bueno, Carlos, 2016 ha sido un año que refleja... ...extraordinariamente bien lo que ha pasado... ...el efecto de los mercados y de estos eventos... ...tan complejos y tan convulsos... ...en la reacción de los mercados. Podemos ver en este gráfico como al principio del año... ...empezamos con un riesgo económico... ...con un efecto económico que fue la desaceleración económica... ...en Estados Unidos, en China... ...y un efecto muy negativo en los mercados financieros. Pero quizás el ejemplo más claro en el año 2016 fue en junio... ...la caída abrupta en los mercados financieros... ...a raíz del referéndum en Reino Unido y del Brexit famoso. Lo que sí vimos es que luego estos eventos, estos riesgos... ...estas caídas fuertes en los mercados... ...han representado muchas veces una muy buena oportunidad de compra... ...si vemos la evolución final del año. 2016 ha sido un año extraordinario para ejemplificar... ...cómo estos riesgos existen en los mercados financieros... ...pero sobre todo, cómo con una gestión activa... ...podemos aprovecharnos de esos riesgos en nuestro beneficio. Vamos a los consejos prácticos, para todos los que nos están viendo... ...¿qué puede hacer un inversor para mitigar estos riesgos, Carlos? Bueno, yo pienso en dos palabras para responder a tu pregunta, Carlos. La primera es, no por muy repetida, la diversificación es importantísimo... ...a la hora de tener una cartera de inversión a largo plazo... ...y la segunda es la gestión activa. Un ejemplo de gestión de cartera diversificada podría ser una cartera... ...como la que presentamos aquí, donde la renta variable, la línea naranja... ...vemos que tiene momentos de caídas, mientras que la línea azul... ...que es una cartera de renta fija, compensa ese mal comportamiento... ...durante el año. Por tanto, una cartera diversificada, muy simplemente, entre estos dos activos... ...renta variable y renta fija, reduce el riesgo a largo plazo... ...y podemos obtener una mejor rentabilidad. La segunda idea es gestión activa, tratar de aprovechar estos malos momentos... ...en mercados, para realizar compras a mejores precios... ...que los que podríamos hacer en un mercado alcista, donde podemos tener ya dudas... ...si las valoraciones son ajustadas y, por tanto, no son oportunidades... ...tan claras de inversión. ¿Dónde recomendáis desde Banca Mark a los ahorradores que inviertan su dinero? Lo primero que recomendamos es tener carteras diversificadas. No conocemos todos los riesgos, no sabemos cuáles son los riesgos a los que nos enfrentamos... ...podemos prever cuáles de ellos nos podrían afectar más en una cartera... ...pero el tener una cartera diversificada, lo que nos va a llevar es a reducir el riesgo. Por ejemplo, una cartera que presente un 50% en renta variable, un 25% en renta fija... ...y un 25% en liquidez, sin duda nos va a cubrir en momentos de peor comportamiento... ...o de caídas en mercados financieros. Hoy en día, lo que nosotros estamos recomendando, porque creemos que mantener exposición a renta variable... ...exposición a bolsa es una mejor alternativa de inversión que renta fija y liquidez. Y el último consejo siempre a nuestros clientes siempre es... ...vamos a mantener una cartera diversificada y, sobre todo, que esté dentro de nuestro perfil de riesgo. No vamos a asumir un riesgo extraordinario, sino que vamos a tratar de fijar nuestros objetivos... ...y en base a esos objetivos sean mantener un patrimonio para nuestra jubilación... ...o pagar los estudios de nuestros hijos, no adoptar un riesgo, no asumir un riesgo elevado... ...frente a esos objetivos. Pues muchas gracias, Carlos. Nos vamos a ir a publicidad, vamos a volver y empezamos con todo el homenaje a Paloma Gómez Borrero. En un otro momento os voy a pedir que empecéis a contarme todas las anécdotas... ...que de hecho estamos hablando en el camerino mientras nos maquillaban... ...de todas las anécdotas que tenéis con Paloma, con Paloma Gómez Borrero... ...pero permitidme un momento en que nos está escuchando ya don José María Giltamayo. Don José María, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches y muchísimas gracias por atendernos. El viernes contábamos la noticia, yo creo que eran las 10 y cuarto, las 10 y 16 más o menos, saltaba el flash... ...y veíamos la noticia del fallecimiento, de la muerte de Paloma, de Paloma Gómez Borrero... ...y la verdad que nos quedábamos helados. Don José María, ¿qué se puede decir de una mujer que acompañó permanentemente a su mensaje... ...un mensaje de fe, de creencia, lo acompañó sistemáticamente de una sonrisa, don José María? Pues yo creo que Paloma y sobre todo quienes hemos tenido la fortuna de conocerla... ...y de conocerla de cerca, era por una parte una gran persona, una persona excelente, de una pieza. Era una gran creyente, con su estilo amable y sobre todo hacía la virtud amable. Y explicaba las cosas trascendentes de forma sencilla. Era una verdadera apologeta de la fe cristiana, solo que iba a los programas, incluso programas difíciles... ...se metía en cuestiones de envergadura y salía siempre a irosa. Porque mostraba ese lado amable de la fe. Y por otro lado era una profesional impresionante. O sea, una verdadera maestra del periodismo. Y de un periodismo del que ha hecho un gran servicio con su entrega y con su buen hacer... ...que es la información religiosa. De algo trascendente y sobre todo en un ambiente a veces difícil, complejo... ...como es la corresponsalía en Roma, donde se une por una parte el Vaticano... ...y por otra parte la información de Italia, que ahí veo a Alfredo, que conoce muy bien. Y es difícil, porque es complicado. Pero ella ha sabido hacerla como nadie. Y ha sabido ser amiga y al mismo tiempo no renunciar un ápice a la profesionalidad... ...a la veracidad, a contar las cosas de verdad. Don José María, ¿cree que habremos aprendido parte de esa forma de hacer el periodismo... ...que es tan importante? Bueno, yo creo que sí. Lo que pasa es que las personas nos damos cuenta de su envergadura, de su verdadera estatura... ...cuanto cogemos perspectiva de tiempo. Y eso nos va a pasar con Paloma. Lo hemos visto de forma tan natural. Hemos convivido con ella. Hemos trabajado con ella. Esta tarde repasaba tranquilamente algunos de sus mensajes, de mensajes por correos electrónicos. Y me ha llamado la atención uno, que ya me cuenta, me dice en el 2012, que ha escrito una cosa... ...dice, querido José María, ahí te envío lo que me han dado para Iglesia Noticia de Cope... ...recordando a Faustino Sá y Muñoz, que fue un nuncio español muy importante que murió en el 2012. Dice, espero que transmita el cariño que le tenía. Es una persona extraordinaria. Un abrazo, Paloma. Y empieza ese artículo, y yo me imagino que ella pensaba que así estaría ya Faustino. Decía, al preguntarle al cardenal Tornini cuál era su mayor deseo, sin dudarlo, un instante me respondió... ...darle un día la mano a Dios. Y ella cuenta que Faustino estaría así. Dice, termina, y se aguardaba la muerte con serenidad, con la convicción de una nueva vida en la eternidad... ...con la ilusión de darle la mano a Dios. Y junto a Dios, camina por las calles del cielo. Yo creo que eso es lo que está haciendo Paloma. Y hay gente que la conoce allí. Y yo creo que Juan Polo II, de manera especial. Y nos queda ese recuerdo, pero sobre todo una gran maestra, y nos deja al mismo tiempo el vacío... ...de una amiga, de una gran persona, de una gran creyente y de una gran profesión. Don José María, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte. Pues eran las palabras del secretario general de la Conferencia Episcopal, de don José María Gil Tamayo... ...que tuvo, bueno, ha tenido hasta el último momento contacto permanente con ella, Nieves. Tú tuviste hasta el último minuto, por decirlo de alguna manera. Pues la verdad que sí, que es que no nos lo podemos creer todavía, Carlos, porque... Como lo contabas el otro día. Es que cuando a Javier le dicen, no me olvidéis, nosotros interpretábamos que es que iba a volver enseguida. A Javier Belencho en el productor de tu programa. Del programa, pero es que luego hablando con la familia, tenía más trascendencia ese no me olvidéis. Porque parece ser que 48 horas antes del fallecimiento, ella sí sabía que tenía mucha gravedad lo que le pasaba. Y entonces, cuando le dijeron que le iban a dar un poquito de quimioterapia, la dijeron... Dijo ella, pero se me caerá el pelo, porque ella estaba convencida de que con enfermedad, sin ella, iba a volver otra vez, porque lo iba a superar. O sea, su visión era siempre tan positiva, que estaba convencida de que lo iba a superar. Entonces, yo creo que a pesar de todo, cuando le dice a Javier, no me olvidéis, sabía que ese mensaje iba a tener una trascendencia mayor. Porque ella tenía un olfato. Sí, es que ella era una asmeadora. Eso es, lo que tenía ella era un olfato periodístico que se adelantaba a las noticias. O sea, antes de ser santo, Juan Pablo II, San Juan Pablo II, ella ya estaba diciendo que merecía ser santo. O sea, que ella siempre se adelantaba a todo. Lo digo porque siempre la recordamos con noticias religiosas. Pero ella fue la primera que dio el asesinato de Aldomoro. Es que esto también conviene decirlo porque fue ella desde una cabina telefónica, se encuentra con el cuerpo de Aldomoro sin todavía la policía haberlo tapado y llama a Televisión Española echando moneditas porque, claro, no había móviles. Entonces, ella era una olfateadora, lo que decía Cristina, usmeadora, una mujer de raza, una periodista incansable. Acababa un programa, se iba el de Inés, se iba el de Cristina, se iba... Es que siempre iba de un lado para otro porque su pasión era su trabajo. O sea, el amor por lo que hacía y, sobre todo, yo recojo unas palabras que venían en la revista de la Academia que decía, para mí el máximo respeto es el espectador. Yo trabajo pensando en el espectador y esa ha sido su filosofía. Ahí estamos viendo esas imágenes, de hecho, de cómo le entregabas el premio. Ah, sí, bueno, muy... El premio a Iris de la Academia de la Televisión. Muy emotivo, con su amiga del alma, la verdad, Maricarmen Izquierdo, que ha estado con ella al pie de la cama cada día. ¿Queréis que veamos algunas de las imágenes de cómo le ha despedido con todo el cariño? España, vamos a ir viéndolas en la Capilla Ardiente, después en el Tanatorio. Atención, las imágenes de cómo le van diciendo adiós y cómo las recuerdan. Y Paloma trabajó mucho siempre, ¿no? En pro de que las mujeres periodistas tuviesen su lugar. Una mujer de gran vitalidad, pionera en todo. Y tremendamente generosa porque abrió las puertas del Vaticano a todos los españoles, porque creo que todos cuando hemos ido a Roma nos ha metido en el Vaticano. Yo cuando tenía un caso de un suceso ocurrido en algún lugar y necesitaban la ayuda de la policía italiana o ir a la RAI a hacer un llamamiento, la llamaba y en dos minutos movilizaba a todo el mundo. Se va un ángel del cielo, aquí en la tierra, y Paloma la queríamos todos. Recordaré sobre todo su libertad. Con ella siempre ha sido un sinfín de anécdotas graciosas. Vivía entregada a la gente. Ella siempre vivió como quiso y es un poco lo que me ha dejado. Inés, con Loles coincidíais también en Televisión Española, ¿verdad? El primer programa que hicimos en Televisión Española, Amigas y Conocidas, éramos Loles, era El Bacarrillo, era Lolita, Paloma y Teresa Bueyes. Ese espíritu de esa mezcla. Yo había estado con Paloma el año anterior aquí en 13 TV. Yo debo reconocer que yo ya a Paloma la traté ya de muy mayor. Y me enamoró. A mí me tenía la otra noche cuando me llamó Elsa, que fue quien me dio la noticia. Es que es parte de mi vida, de los últimos años y en todo. O sea, yo antes, el otro día en el tanatorio decía, es que la última imagen de Paloma en televisión va a ser bailando. Porque el Día Internacional de la Mujer, en Amigas y Conocidas, quisimos, en vez de terminar con imágenes tristes y con noticias tristes, pues cantamos todas con Vicky, la raza esa de no controles mi ropa, mi manera de pensar como mujeres. Y bailamos y bailó Paloma. Y esa misma noche ingresó en el hospital, ya no la volvimos a ver. Eso lo dice todo, de una persona que estaba ya mala, muy malita, pero no lo sabíamos. Yo creo que no lo sabía ni ella. ¿Y qué más se puede pedir? Pues con eso hablábamos hoy. Yo, claro, haciendo balance, dices, ha sido verdaderamente una persona que ha vivido como le ha dado la gana. Ha hecho lo que le ha dado la gana. Y lo que más celebro, lo que más me consuela, lo que más me satisface es saber, porque esta profesión es muy dura. Cuando te van bien las cosas tienes muchos amigos, después dejas de salir y los amigos van desapareciendo. Y ella tuvo todo el reconocimiento, todo el reconocimiento de toda la profesión, de todos los amigos. Fue una persona muy, 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 muy querida hasta el último minuto, profesional y personalmente. Bueno, yo ya no os cuento los mensajes. Estando en el hospital, que nos seguía en el programa, y algunos comentarios muy picantes, muy verdes sobre temas. Dice, bueno, tenemos que ir a esa discoteca donde contáis que no sé qué. Y digo, pero ¿cómo es posible? O sea, que hasta el final el sentido del humor lo tuvo siempre. Hasta el final, con 82 años, y activa al 100%. Jaime Mayor, que nos está escuchando también. Don Jaime, muy buenas noches. Muy bien, perfecto, gracias. Jaime, creo que te tenemos ya por ahí en conexión. Jaime Mayor Oreja. Sí. No te conseguimos ver, a ver si te conseguimos ver en... Ahí está, Jaime. Bienvenido, muchísimas gracias por atendernos. Ya está, pues. Muchas gracias, Carlos. Jaime, ¿qué recuerdas de Paloma Gómez Borrero? Estábamos hablando cómo hasta el último minuto estuvo totalmente activa, saltando de un programa a otro, siempre con la misma sonrisa, siempre defendiendo sus principios, su fe, sus ideales. ¿Qué recuerdas, Jaime, de ella? Pues yo creo que lo mismo que todos, todos los que le conocimos, que era una mujer simpática, amable, cariñosa, encantadora, que era una mujer de fe, pero que al mismo tiempo era muy divertida. Es decir, a veces los que decimos o tenemos fe, a veces somos muy aburridos. Pero ella era exactamente todo lo contrario. Entonces yo le encuentro que es una persona que los que tenemos fe le debemos mucho, porque sin duda fue una persona querida por todos, por los que tenían fe y por los que no tenían fe, por las derechas, por las izquierdas, por unos y por otros. ¿Cómo se consigue eso, Jaime? Bueno, eso, siendo como es Paloma, yo siempre digo que Paloma fue una gran periodista y fue una corresponsal estupenda. Era pionera en muchas actividades, fue una mujer que sin duda marcó un estilo. Pero es que más que periodista, era de casa. Es decir, yo tenía la sensación cuando le veía en televisión que no estaba en la pantalla, es que estaba en casa. Tenía una proximidad, tenía una capacidad de estar junto a ti, que insisto, le alejaba de la pantalla y se metía en tu casa. Era de casa, era como si fuese uno más de tu casa. Y por eso, en todas las relaciones que yo he tenido, le he visto tantas veces en tantos sitios, en la Embajada de Roma, en las fallas de Valencia, en la presentación del último libro de Isabel San Sebastián. Pero al final era una persona que era tu hermano, tu hermana, tu amigo, tu conocido, tu próximo. Y eso, pues para ser eso, tienes que tener las virtudes, los valores y los principios sin aparentarlos que tenía Paloma. Sin aparentarlos, Jaime, y atreviéndose a hablar, lo que estabas comentando, de cualquier cuestión. Es decir, ella defendía lo que tenía que defender, fuese cual fuese el debate, Jaime. Sí, pero con naturalidad. Es decir, era una persona que defendía sus principios, que tenía fe profunda, pero que al mismo tiempo tenía esa capacidad de saber convivir, ¿no? Y de saber discrepar siendo intolerante en su firmeza en la posición, pero al mismo tiempo siendo tolerante con los que no coincidían con ella, ¿no? Y por eso yo creo que eso solo son muy pocas las personas que tienen esa virtud y esa capacidad. Y sin duda, una de ellas era Paloma. Jaime, muchísimas gracias por habernos atendido y un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Y de verdad que el abrazo fortísimo, ya tuve ocasión de darlo ayer a su familia, pero de verdad a todos sus compañeros de profesión que, sin duda, quienes no estamos en esta profesión, pero admiramos a Paloma y a la manera en la que ha desarrollado esta actividad profesional. Un abrazo muy fuerte, Jaime. Cristina, compañera en COPE durante un montón de tiempo, ¿qué recuerdas de ella? Bueno, es que es interminable, ¿no? Quiero decir, hay tantos aspectos que tendríamos que estar toda la noche hablando de ella. O sea, para empezar, Paloma, todo el mundo va a decir, era una gran mujer, era una gran mujer. Era una gran española, era una gran española. Era una gran creyente, era una gran creyente. Pero Paloma ha sido una periodista excepcional, ¿eh? O sea, Paloma ha hecho cosas que solo los mejores hacen. Paloma contaba una historia en una anécdota y tenía un don, que estaba en televisión y en radio y transmitía sentimiento. De tal manera que tú estabas con ella frente al féretro de Juan Pablo II, segundo, estabas con ella en el Bunga Bunga de Berlusconi, porque ella ha hecho mucha información política. O sea, ella era capaz de situarte allí. Y eso es un don periodístico muy excepcional, ¿eh? No era solo una vieja encantadora, simpática, no, no, era una gran periodista, ¿no? Luego era una amiga muy curiosa, porque se desvivía. O sea, tú decías, oye, Paloma, no tengo una fuente para esto, y a los 10 minutos te llamaba, he llamado a fulano que está en Roma, ¿eh, Inés? Y entonces me ha dicho que su hija, ella no puede ir porque está en el váter, pero su hermana, esa te va a atender cuando tú la llames. Y te decía, pero por Dios. O sea, era un desvivirse absoluto por todo. Hemos acuñado esta semana en COPE un término en fin de semana, que es el palomismo, que significa ir corriendo de un lado para otro y hacerlo todo a la vez. O sea, ir de un recital a un artículo, a una conferencia, a un programa, o a recitar a Santa Teresa, que es a lo último que se dedicaba. Tela, ¿eh? Una señora que con 82 años ha dejado. El sábado este próximo iba a Santo Domingo de la Calzada a hacer la prédica de Semana Santa, esto, el sermón de Semana Santa. Ha dejado a Javier Sierra en Pantanao, porque iban a hacer un programa de misterio con un documental sobre los milagros de Fátima. O sea, todo el mundo se ha quedado con todo colgado, con los billetes, con los trabajos colgados, y tenía 82 años. Entonces, yo quisiera decir, y lo he dicho esta semana con mucha libertad, que, jolín, yo me alegro de que haya muerto así. Porque ella era una enchufada del cielo, era una íntima de Juan Pablo II, entonces ella tenía línea directa. En la mesilla tenía la reliquia de Juan Pablo II y la de Madre Teresa. Yo también las llevo, éramos muy carroñeras ambas. Y ella había pedido seguro estar en pie hasta el final. Y ha estado con las botas puestas. Mira, a Paloma se le ha ahorrado la vejez, se le ha ahorrado la discapacidad, se le ha ahorrado la senilidad propia de la vejez, y se le ha ahorrado la fealdad a la tía. Porque es que con 82 años, en la tertulia de Inés, era... Y en la tertulia de Inés, perdóname, Inés, o sea, es que era la más guapa. Un bellezón. Es que tenía un rostro. Además era muy pícara, ella sabía mirar a la cámara como nadie. Sí, así, jugaba mucho con los ojitos. Yo le decía a Paloma, además se le decía en directo, digo, Paloma, todas las mujeres me paran por la calle y me dicen, ¿qué se ha hecho Paloma? Ay, nada, nada, no me he hecho nada. Se le gustaba mucho. Se había cortado el pelo últimamente, se había hecho un corte de pelo, y estaban guapísimas. Sí, presumiendo los chinos. Se había ido cortando los chinos. Un chino que me corta el pelo por 12 euros. Y bien barato. Y bien barato. ¿Cómo de descuentes? Por 12 euros. Pero fijaros, yo solo quería añadir a esto que ha dicho ahora Cris, que estando en la camita muy mala en el hospital, ¿sabéis ya? O sea, uno de sus proyectos era hacer un libro sobre las grandes anécdotas y los personajes. Y en la cama empezó a decirle a su sobrina, a Pilar, decía, anota, venga, vamos a empezar. Y empezó a hacer hace dos semanas un libro de anécdotas que no ha podido terminar tristemente. No ha podido terminar. Pero que a todos esos proyectos que tú has dicho, se suma el último. En la cama, diciendo a su sobrina, recoge mis anécdotas, que tengo 150 personajes que no quiero que se olvide. Bueno, y escuchá, lo que es apelotante, con perdón de la expresión, pero es que ya lo tengo que decir así, es que yo presenté mi libro el jueves, que estuvisteis muchos de vosotros amablemente, y lo organizaba ella por WhatsApp. Me dice, vamos a ver, vamos a ver, porque Cristina, tú en esto me escribes, va Pilar Cabero y va Elsa González. Entonces van a ir pronto, porque tú tienes que ir pronto, porque como va a ir mucha gente, si no va a llegar la cola, está el retiro todo por escrito. Y dice, y entonces ellas van a contarte lo que yo pienso porque no puedo estar ahí. Y entonces tú tienes que felicitar en mi nombre a Fátima Báñez y a la otra presentadora, Julia Navarro, porque yo las quiero mucho. Y ya le dije, bueno, ¿te quieres centrar en que estás en el hospital? Porque es que era una cosa alucinante, y se estaba muriendo. Elsa. Fue la primera periodista, la primera corresponsal mujer de televisión española. Había entonces una sola televisión, y una mujer también exclusivamente como corresponsal. Y, bueno, abrió un camino que todas las demás hemos ido siguiendo ese sendero. No era fácil en ese momento, quiero decir, que sin una personalidad como la suya, arrolladora, pero con esa suavidad que parece que no te va a comer el terreno, pero después se va quedando con todo. Afortunadamente, porque tenía como periodista, fíjate, ahora nos estaban contando, Alfredo, una anécdota en uno de los viajes de Juan Pablo II, y cómo su confirmación evitó, digamos que, un disgusto para el propio Vaticano, porque había ahí un dato irreal. Esa regalita es ahora, Alfredo. Es buenísima esa anécdota. Es que ella tenía... Pero, perdona, como periodista, confirmaba. Bueno, primero su criterio de selección, es que cumple todos los pasos. Claro, sí, sí. Un criterio de selección acertado. Un titular centrado. Aquello que el receptor de la información está esperando. Y se lo contaba tal y como hay que contárselo. En todo momento resultando muy atractivo con las claves, pero sin facilitarlas todas, para poco a poco ir soltando esos granitos. Después, no, el criterio de selección, la confirmación, contextualizaba. Después lo contaba bien y tenía frases afortunadas. Ahora que vivimos con los 140 caracteres, hemos escuchado varios frases justas, idóneas y que te daban la clave de la noticia. Entonces, como profesional, de verdad, valía muchísimo. Y después, bueno, como persona, pues todo lo que hemos hecho. Alfredo y José, que os voy a pedir que me cuente, sobre todo, Alfredo, esta anécdota. Pero vamos a ver, porque hay veces que yo creo que pensamos los periodistas y dicen, bueno, esto será cariño de profesión. ¿Será esta especie de adoración de perro no come perro, tal que nos tenemos nosotros? No, no, no. Pues en el caso de Paloma, atención, porque esto es totalmente generalizado. Fíjense. Era una persona, yo creo que no había un español de pro que no la admirara, porque creo que era excelente periodista, pero sobre todo buena persona. Era muy guapa, muy maja y sabía mucho de todo. Sí, sí, de la televisión, muchas veces de haberla visto en, bueno, tienes de entrevistas cuando estaba de corresponsal en el Vaticano. Muy buena persona. Me pareció una buena periodista. Y nadie está en el Vaticano tanto tiempo si no es algo bueno. Me transmitía tras mi vida elegancia, valores humanos, un fuera de serie. Siempre daba unos consejos y siempre tenía unas palabras. Y desde luego los viajes y las vidas de los cuatro papás con los que ha vivido nos los ha radiado y nos los ha hecho como, vamos, que lo hemos vivido casi in situ. Alfredo, José. Bueno, yo decía el otro día que Paloma, en ese volcarse hacia los demás, que ha sido su vida hasta el último momento, que ha muerto, como decía Cristina, con las botas puestas, yo creo que hizo del periodismo una buena noticia en el sentido literal del término. No solamente por la manera que tenía de contarlo, sino porque efectivamente detrás había un trabajo tremendamente riguroso. Uno se podía quedar quizá con esa apariencia de amabilidad comunicadora, de gran eficacia comunicadora. Era una mujer que cuando se asomaba a la pantalla o con esa voz tan característica suya te atrapaba inmediatamente en lo que estaba contando, pero detrás de eso había un trabajo enormemente riguroso. Yo voy a contar, si me permites, tres breves anécdotas. La primera, Paloma tenía una gran red de personas que le informaban. Eso era un gran valor de ella como periodista. Por ejemplo, hubo muchos años en los que Paloma colocaba a muchas chicas españolas que iban a Roma a trabajar y las colocaba en casas de amigos o de conocidos y ahí estaban ellas. Una mañana una chica que había colocado en casa de Alberto Moravia le llamó por teléfono y le dijo, Doña Paloma, el señor Moravia está muerto. ¿Pero cómo que está muerto? Sí, sí, que he venido a trabajar esta mañana y el señor Moravia no se levanta de la cama porque está frío, está muerto. En aquella época, Alberto Moravia estaba casado con Carmen Yera. Bueno, por la razón que fuera, Carmen Yera no estaba en casa y Paloma estuvo durante ocho horas con aquel cadáver, llamando al juez, llamando a la policía, llamando a los amigos, encargándose de organizar todo aquello. Yo llegué a Roma el año 93. Paloma era tremendamente acogedora con todo el mundo que pasara por allí y evidentemente a mí me ayudó muchísimo en mis primeros meses de desarrollo profesional. Una mañana, yo creo que era finales de octubre, nos llamó el director de comunicación de la oficina de la prelatura del Opus Dei, Juan Mamora, que ahora es vicerrector en Pamplona, comunicándonos que Álvaro del Portillo había muerto esa noche. Bien, estuvimos trabajando toda la mañana y a primera hora de la tarde se abrió la capilla ardiente de Don Álvaro del Portillo. La capilla era el cuerpo de Don Álvaro tumbado, yaciente sobre un tapiz de color granate y rodeado de rosas de color blanco. Era una capilla ardiente preciosa. Estuvimos allí rezando y en un momento dado Paloma me coge del brazo y me dice, quieto porque viene el Papa. Te vamos en la parte de atrás de la capilla, al lado de la puerta, le digo, ¿cómo sabes que viene el Papa? Dice, mira, ahí está su médico y su jefe de seguridad. Solamente están porque viene el Papa. Nadie había comunicado la visita del Santo Padre. Nos quedamos en un rincón, el comendador de la prelatura empieza a echar a todo el mundo, por supuesto no se quedó ningún periodista español, cuando llega donde Paloma, Paloma le mira con ojos tiernos y le dice, no me eche, que yo sé que viene el Papa. Y entonces me mira a mí el comendador y dice, pues usted fuera. Y Paloma me agarra del brazo y le dice al comendador, es mi hijo y es muy devoto. Y ahí nos quedamos los dos únicos periodistas españoles que asistimos a... Es mi hijo y es muy devoto. No me puedo decir que me largara. Pero la anécdota a la que se refería Elsa, y aquí vamos a lo que comentaba también Cristina, que Paloma no se quedaba con la primera versión que le contaran. Iba siempre más allá. Viaje de Juan Pablo II a Guatemala, Nicaragua, Salvador y Venezuela. De Guatemala a El Salvador, los periodistas, teníamos que subir al avión antes, no podíamos asistir a una recepción que había en la anunciatura, donde iba a estar, entre otros, Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, líder indigenista. Bien, subimos al avión, esperamos que se desarrollara la recepción, el Papa llegó al aeropuerto, se despidió de Guatemala, subió al avión, el avión salió, y en un momento dado, ya con el avión en una altura de crucero, sale Joaquín Navarroval, portavoz de la Santa Sede, y cuenta cómo ha ido a la recepción. Y habla de Rigoberta Menchú, y dice lo que ha dicho Rigoberta Menchú al Papa, y lo que el Papa le ha dicho a Rigoberta Menchú, con todo lujo de detalles. Bien, mientras todos estábamos allí preparando nuestra crónica para contarla en la radio o en los periódicos a la llegada a Nicaragua, que era la siguiente escala, Paloma se fue al fotógrafo del Papa, y le dijo, oye, ¿cómo iba vestida Rigoberta? Y el fotógrafo del Papa dice, ¿qué Rigoberta? Rigoberta Menchú, es un artiller indigenista, y te lo pregunto porque probablemente ha ido vestida de indígena, y a mí me interesa saber, pues hombre, por dar unos detalles de color, cómo iba vestida, y el fotógrafo decía, no había ninguna Rigoberta, es más, no había ninguna mujer, y no había nadie vestido de indígena. Por la razón que fuera, por la razón que fuera, aquella historia, aquella historia había salido con todo lujo de detalles, pero no era cierta, y el hecho de que Paloma descubriera que no había estado Rigoberta Menchú, le ahorró a la Oficina de Comunicación del Vaticano un grave disgusto, porque evitó, estando en el avión, que nadie contara lo que no había sucedido. Fíjate. Vaya, vaya, qué bueno. Con esas tres historias, yo creo... Pero si había una pequeña mentirijilla, era capaz también de decirlo, porque era bueno. Con esas tres historias, yo creo que el retrato muy bien... Al contra que se puede añadir, y es que, por ejemplo, iba a salir el avión con Juan Pablo II, y de repente, ya que siempre llevaba el pasaporte ese día, no lo llevaba. Y entonces... Era el caído. El buen alcaído. Entonces, de repente, pues dice, pues necesita el pasaporte. Total, que ya se va a casa, sale el avión de los periodistas, y Juan Pablo II se entera de que Paloma no había viajado. Oye, que esperó, que esperó. O sea, tú imagínate esta mujer, la capacidad que tenía. Creo que Juan Pablo II estaba un poquitito... hasta la coronilla y otras entrevistas. Yo le he visto convencer a un sargento de marines en la puerta de la base aérea de Aviano, en el norte de Italia, base en la que se iba a celebrar una gran cumbre de la Alianza Atlántica. Espero que no le convenciese de que era su hijo. No, no, no. Porque solo ya... Coppe no había mandado el fax de acreditación para Paloma Gómez Borrero, y ahí estábamos los dos en Aviano, junto a otros periodistas italianos, franceses, alemanes. La OTAN se reunía, la cúpula de la OTAN se reunía en Aviano porque estaban a punto de bombardearse a la jevo cuando el famoso cerco sobre la ciudad de los serbobosños, en fin, aquel lío que había en la guerra de los Balcanes. Y cuando llegamos a la puerta de Aviano había un sargento de dos por dos, negro como el betún, dos metros de alto y dos metros de ancho. Y tenía una lista en la que Paloma no estaba. Y aquel sargento estuvo durante diez minutos diciendo que Paloma no entraba y Paloma entró. José, te voy a dar la palabra, pero perdónenme un momentín porque nos está escuchando Begoña Villacís. Begoña, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Lo vas a tener complicado, no en cariño, pero sí en nivel de las anécdotas, ¿eh, Begoña? Mira, es que además es que las escucho y os estoy escuchando a todos los que os estáis riendo porque sabéis que es verdad, que es que ella era así. Yo, fíjate, que la conocí en una tertulia y luego coincidimos muchas veces en tertulia y yo creo que lo que más puedo destacar de Paloma, que yo es una cosa que además valoro mucho en las personas, es su alegría. Es que entraba en un sitio y entraba con esa alegría y ese buen humor suyo y te sacaba la sonrisa, o sea, sacaba todo el mundo porque tenía una mezcla que tienen algunas personas entre tener un ángel especial, tenía un buen humor en los ojos y además era un poco prispireta también, no sé cómo explicarlo. Era una persona que era la dueña de todas las anécdotas del mundo porque para cada situación, para cada cosa, para todos siempre tenía una anécdota y una historia iban todas reales y sobre todo yo creo que muchas de las que ahora mismo nos hemos metido en política, muchas de las periodistas que están ahora ya trabajando, yo creo que Mujeres como Paloma nos abrió un paso porque ella fue la primera de muchas y gracias a esas mujeres muchas de nosotras estamos aquí ahora. Así que... Oye, fíjate, fíjate que tú eres de Ciudadanos, nos acaba de hablar Jaime Mayor, le acabamos de preguntar a Abel Caballero que va a venir en un momentín, ya nos ha dicho que encantado también. Y encima, amiga, ¿sabes de todas las amigas y conocidas de quien más con quien más piña hacía? Y eso mucha gente no lo sabe es con Cristina Almeida. Sí. Muy, muy, muy amigas se cuidaban, se querían, yo creo que incluso habían hecho algún bolo juntas. Begoña, tú que has estado, eso lo has vivido también, eso no se lo imagina nadie, ¿no? Bueno, pero es que ella con las personas más dispares se partía de risa, es que se retroalimentaban, empezaban a una o a otra y lo que había era un profundo respeto mutuo. Sí, eso es. Porque la persona, puedes tener ideas distintas, puedes tener posiciones ante la vida distintas, creencias distintas, da igual. Cuando las personas se tienen respeto, se profesan, pues cariños, se ve que el fondo que tenía y la capacidad de dar cariño que tenía Paloma, pues yo creo que eso se respeta y efectivamente yo he presenciado a Cristina Almida y a Paloma reírse, pero partirse de risa directamente y evidentemente tenían personalidades distintas, creencias distintas, pero no pasaba nada. Yo creo que es de esa gente que te encuentras por la calle y las ves y te entran ganas de sonreír y que están en la vida y no sé, yo creo que hacen el bien, ¿no? No sé cómo explicarlo, pero contagian alegría, contagian buen humor y la verdad va a ser una pena, ¿no? Porque pues sin Paloma muchas de esas tertulias que ella animaba, que era la sal y la pimienta de muchos debates, luego van a perder un poquito. Bueno, Begoña, oye, muchísimas gracias por habernos atendido y un beso muy fuerte, ¿verdad? Un beso muy fuerte a todos vosotros. Hasta luego, Begoña. José. Imaginaros hasta qué punto se ha abierto camino a las mujeres, ¿no? Yo recuerdo que me contaba que el primer viaje a África de Juan Pablo II, cuando ella baja del avión, unos jefes de una tribu la empiezan a rendir todos los honores y gracias a un misionero se da cuenta que la habían confundido con la mujer del gran jefe blanco, ¿no? Es decir, que era así, ¿no? Pero qué amables son esta gente. Sí, y es verdad que ella no merecía más reconocimiento que el que ya ha tenido en vida, Pero yo siempre tengo esa espinita, ¿no? Del momento en el que los dos pudimos compartir ese momento del cónclave donde fue elegido el Papa Francisco, ¿no? Pues evidentemente todo el mundo alaba y aplaude a Elisabetta Piqué, que es la periodista argentina que fue la única. Es decir, que Jorge Mario Bergoglio era uno de los favoritos y era el gran favorito, ¿no? Pero nadie se acuerda que Paloma dijo que ese Papa, como se debería llamar, era Francisco. Francisco. Y lo anticipó porque yo estaba en esa tertulia. Esto fue... Yo estaba con ella en directo. Era contigo, Nieves. Era conmigo, era conmigo. Era con Nieves y de repente nos hizo la pregunta a Nieves de cómo debería llamarse el nuevo Papa. Y entonces hay quien decía Benedicto XVII, por tal, hay quien decía que podría llamarse Pedro de nuevo, etcétera. Y ella dijo que el Papa nuevo debía llamarse Francisco. Conmigo lo dijo en la vía de la Concilia de Achione, ahí enfrente, y lo dijo tal cual porque además yo le decía no hombre, Juan XXIV, el concilio, demás. Dice, no, no, debería llamarse Papa Francisco en homenaje al pobre de Asís. Fíjate, volvemos a ese olfato que estábamos comentando. Claro, es decir, profeta, pero uno no es profeta ni vidente porque le caiga la gracia del cielo, sino porque era trabajado, en su caso tenía todas las claves y esas claves las da los años de profesión y esa pasión. Y lo explicaba, ella explicó, ella explicó y esto tiene una profundidad teológica ya mayor porque yo insistiría en la capacidad periodística. O sea, hay muy pocos periodistas de raza como ha sido Paloma Gómez Borrero, una extraordinaria profesional entre hombres y mujeres. Ya quisiéramos nosotros parecernos a ella. Ella decía que el Papa Juan Pablo II cuando dice no tengáis miedo a Cristo, abrid las puertas, nos reafirma en la fe. Que cuando llega Benedicto nos reafirma en la esperanza porque nos dice esto es racional, la relación entre la fe y la razón. Y que ahora el tiempo de la caridad. ¿Y cómo ha acertado? ¿Qué es Francisco? La caridad, la ternura. Y es que el hecho de decir que se tenía que llamar Francisco fue verdad, a mí me dejó perpleja. Pero el fruto además complicado, porque ella tuvo que moverse en el Vaticano cuando no había mujeres. Es decir, en un mundo donde muchos hombres llevan faldas, que es el mundo curial, ella se ponía bien puestos los pantalones y ella marcaba ahí. Como Pedro por su casa. Comían en su mano. Porque además tenía esa sabiduría para saber con quién no solamente intentaba llegar digo, en fin, al Papa, sino que sabía que para aquella puerta y tal le venía bien fulanito. Para el otro lado quien le podía abrir el camino era penganito. Entonces conocía al enfermero del Papa, a la monja tal, con lo cual... Esa profesionalidad que decís, gracias a Dios, dio tiempo a que recibiese el premio IRI, que además se lo diste tú, Nieves. Vamos a escucharle cómo hablaba recibiendo Academia de la Televisión el premio por toda su carrera. Y ahora sí, te hacemos entregar el micrófono. Muchísimas gracias. Ha sido una emoción grandísima, nunca me lo hubiera imaginado ni soñado. Y cuando me llamó el presidente, yo me llamó tres veces porque yo estaba en el programa Amigas y Conocidas y dije yo, quiere ir al Vaticano. Desde luego nunca me imaginé que lo que me iba es a dar un premio. Esperemos que vayamos todos al Vaticano, ¿verdad? Es lo que le pedimos. He pasado tantos lugares del mundo y tantas páginas de la historia de los últimos 50 años y que me premien por hacer lo que quiero, lo que me gusta, lo que me apetece más en el mundo, pues solamente puedo decir a la academia, al presidente, a todos ustedes, muchas gracias. Nieves, le premiaron por eso y por hacerlo muy bien. Y por hacerlo muy bien. Qué rápido, Nieves, que tenemos que ir a Valentina Pugli, pero muy rápido. Yo nada más quería decir que ella llega a ser corresponsal después de mucho tiempo de ser sustituta, porque pensar que no había, era todo hombres y entonces, primero sustituyó a Paco Narbona porque le cambiaron de, en fin, le dieron otro trabajo. José Antonio Plaza tenía que ir a la corresponsalía de Roma y resulta que tiene un gran éxito con Amestoy y entonces dice, bueno, pues 13 programas y ya voy a Roma. Entre medias tiene un accidente y nombran a Anson, a Rafael Anson y dice, ya que lo está haciendo también, ya que está siendo una gran corresponsal, que lo sea de hecho. Pero ella estuvo sustituyendo, sustituyendo, sustituyendo. Con esto te quiero decir que se lo ganó por su trabajo tan extraordinario. Nadie le ha regalado nada, se lo ganó. A ver ahora quién le sustituye, a ver ahora quién le sustituye. Vamos a ir a publicidad, volvemos, continuamos con todo esto y en un ratito además se incorpora a Abel Caballero para anunciarnos la candidatura de Susana Díaz. Vamos a publicidad y volvemos ya. Bueno, pues como en esta casa hemos tenido el gusto y el honor de trabajar con ella, tenemos un montón de anécdotas y de frases, frases como estas, fíjense. Es un día de una gran alegría, aunque yo pienso lo que nos dijo Juan Pablo II viniendo de Calcuta. ¿Será Santa Madre Teresa? Le preguntamos y dijo, ya lo es. O sea que para mí hoy es un día que confirma lo que siempre pensé cuando la conocí. Hola Inés, la verdad es que ni canto ni estuve en México con el productor director, pero bueno, de mojase mucho. La madre, debo decir, que llevaba unas joyas estupendas. O sea, te fijaste en sus joyas. Sí, porque llamaban la atención. Bienvenida, Paloma. A mí me han hecho polvo porque el panga me encanta. Ay, andilla, además es baratísimo. Exacto. Te voy a decir, te encanta porque no sabe a nada. No tiene espinas, sobre todo. Paloma Gómez Borrero, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Es que digo, yo creo que el nombre mejor puesto para una persona como Gracita. Tenía gracia por todos lados. Paloma Gómez Borrero. Y además encantada porque vas a dar una buena noticia. Decían todos un papá joven, un papá compulso. No es joven. Bueno, 76 años. La misma que me parece que tenía raza, más o menos. Doña Esperanza Aguirre, que nos está escuchando ya. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por atendernos. Estamos recordando todas esas anécdotas. Bueno, Alfredo, ya te adelanto, Esperanza, que Alfredo acaba de contar una de cómo le mantuvo directamente donde iba a aparecer el Papa diciéndole a Alfredo y a las personas que estaban controlándolo es mi hijo y es muy devoto. Esperanza, ¿qué recuerdas de Paloma? Bueno, yo tampoco he conocido mucho a Paloma, pero es verdad que era una persona bueno, pues entrañable, extraordinariamente simpática. Recuerdo especialmente una cena en Roma, siendo yo presidenta de la Comunidad de Madrid fuimos porque nos tenían que conceder la organización de la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid. Y cenamos en una pizzería de estas al aire libre con Paloma, bueno, pues que nos estuvo contando muchas cosas y muchas anécdotas del Vaticano porque ella conocía maravillosamente bien el Vaticano. Y luego tengo una anécdota curiosa con ella, es la única que tengo. Y es que iba yo con mi marido, íbamos a Barcelona en el AVE y entonces nos encontramos a Paloma que tenía que ir a dar una conferencia en Zaragoza. Y nada, la conversación era tan animada que de repente pues se encontró con que estaba en Lérida y no se había bajado del tren. Y la pobre luego me contó bueno, pues que había llegado tarde, que había sido complicadísimo porque tampoco había tantos trenes que pararan en Lérida. Bueno, bueno, así que eso es lo único que os puedo contar. yo creo que era una persona extraordinaria, aparte de magnífica periodista, profesional, conocedora del Vaticano, pues lo que era un ser encantador, una muy buena persona y una gran señora, creo yo. Esperanza, tú que conoces un montón de periodistas, ¿conoces muchos periodistas o algún periodista que caiga tan bien en todos los rincones ideológicos? Bueno, no lo sé, no sé cómo le cae Paloma o Medborrero a estos señores que son tan sectarios, pero a mí desde luego me cae estupendamente bien, me caía muy bien y siento mucho, lo que pasa que ha sido una enfermedad muy corta y bueno, eso es una ventaja porque creo que ha sido en 15 días desde que le han diagnosticado que tenía cáncer de hígado hasta que, bueno, pues Dios se la ha llevado para los creyentes pues pensamos que en este momento estará cuidando de todos nosotros y especialmente del Papa que, bueno, ahora tenemos dos papas de Ratzinger y del Papa Francisco. Esperanza, muchísimas gracias por haberte unido a nosotros en esta despedida, un abrazo muy fuerte. Gracias a vosotros, buenas noches. Un beso, Esperanza. Yo no quiero que se pase el programa sin decir algo que me parece fundamental. La Casa de Paloma era una gran casa para todos los que hemos pasado por allí, hemos comido allí y nos hemos encontrado las tertulias con los personajes más insospechados porque todo el mundo pasaba por Casa de Paloma, ¿no? Pero claro, Paloma era Paloma y era la familia de Paloma y en la familia de Paloma hay un personaje que es su marido, Alberto de Marquis, un tipo encantador, tan divertido o quizá más divertido que ella, que formaba parte de ese ambiente tan hospitalario y tan acogedor, ¿no? Y yo desde aquí le quiero mandar un abrazo con todo mi cariño porque creo que buena parte del encanto de Paloma y del atractivo de Paloma y de la generosidad de Paloma es también la generosidad de Alberto. Elsa. Estoy completamente de acuerdo. Ahora mismo, además, bueno, ha manifestado su deseo de quedarse en Madrid y no regresar a Roma. O sea que fíjate si formaba parte ya de ese mundo de Paloma, aunque Paloma volaba, vamos, con identidad propia. Sí quería decir una cosa en la que tiene mucho interés Alberto, su marido y toda su familia y es recordar a los médicos que le han atendido, que lo ha encabezado Emilio de Vicente y a todo el personal porque se ha acordado de enfermeras y hasta de las personas de la limpieza. Dice que en el Hospital Sanchi Narron han atendido fenomenal y querían dejarlo patente. Y, por cierto, a ver si Pilar Gómez Borrero, que es también periodista y que lleva ese apellido, puede recopilar todas esas anécdotas que desde luego sería... Que sepas que te está escuchando en estos momentos. A mí, muy bien. O sea, que se lo puede decir con todo el cariño. Anda, anda. Mira, fíjate, la familia estaba tan agradecida, toda la gente que llegaba al tanatorio, porque no solamente éramos periodistas, había gente del mundo del humor, como Cadaval, que le hemos visto, a César, y simplemente viendo las coronas, que ya no cabía ni una más en el tanatorio, veías que podía estar la corona de la COPE de 13, pero a la vez estaban coronas de ayuntamientos donde ya estoy segura que había dado pregones, pero había una que nos llamaba la atención que ponía asasmes o asesmes. Y, caray, decíamos, pero ¿qué será asesmes? Te queremos con cariño. Asume. O asume. Y de repente asume, pero ¿qué es asume? Y vimos que era la asociación de humoristas. De humoristas. Y entonces, con todo eso que esas coronas te das cuenta la cantidad de sitios y gentes distintas de ámbitos diferentes que la adoraban. Pero fíjate cómo sería, Nieves, que me estaba contando Alberto Maeso, que ha sido su gran amigo, que es el director de Amigas y Conocidas, que una de las grandes dificultades en el funeral era que tenía que explicarle a la familia en italiano quién eran las personas que venían. Dice, con Rapel ya fue difícil, pero bueno, dije que era un mago. Dice, el problema es cuando fue bigote a Rosette. Dice, ¿por qué es bigote a Rosette? Dice, claro, es por un lado del humor, pero también es un galán. Claro, luego está el bigote, ¿por qué le llaman bigote a Rosette? Dice, ahí tuve que tirar la toalla. O sea, es que estaba Marilo Montero, la gente, dice, no, es una gran vaticanista. Sí, ha sido una gran vaticanista, pero ha cubierto los gobiernos italianos, Berlusconi, La muerte de Aldo Moro, conocía toda la sociedad, todo el cine italiano, las grandes actrices. Era un tema de Rafael Acarra, ha conocido a las grandes cantantes italianas, o sea, ha sido una periodista a todo. A mí me gustaría acabar, solo decir una cosa, cosa rápido, lo que me dijo Cañija del Saller en pleno programa, que está viva. O sea, que sepamos que Paloma está viva, era su fe, ella lo sabía que iba a ir al cielo, está viva, y yo no descartaría que de algún modo viniese, porque le encantaban los juegos y le encantaba relacionarse de esta manera misteriosa. Inés, José. Sí, es que cuando ha entrado Esperanza Aguirre, dice, no sé si en otros ámbitos, o sea, de la política la querría mucho, fijaros, o sea, es que como ella estaba en todas partes, la primera de todas nosotras, de las 21 de Amigas Conocidas, la primera que dijo, dice, ay, estuve anoche con Pablo Iglesias, y todo, ¿eh? Y como fue eso, pues nada, estábamos ahí y tal, y dice, no sé si fue ella que dijo, ay, ¿por qué no me lo presentáis? Y ella fue la que nos dio toda clase de detalles, era curiosidad pura, y bueno, y siempre estaba la primera, y dices, pero ¿cómo es posible, ¿no? Era el principio, principio de todo, nadie habíamos tenido la oportunidad de hablar, y bueno, y ella nos dio todas las clases de detalles, porque desde luego lo que no era, era Beata, mucha gente puede pensar, ah, el Vaticano, no, no, algo que no era Beata, No era una Beata, muy rápido, que nos está escuchando ya, le voy a dar la bienvenida, a Abel Caballero, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Encantado, un placer. Ahora le voy a preguntar también por esta cuestión. Yo creo que en esa misma línea, ¿no? No era Beata y además no juzgaba, ¿no? Ella hacía periodismo religioso, pero no era militante, una cosa es ser cristiana, creyente, católica, pero no hacía un periodismo militante, y eso es especialmente complicado en esto de la información religiosa, y ahí Paloma, yo sí que puedo, y debo agradecer a la familia el que la dejara libre en estos últimos años, ¿no? Porque para mí sí que ha sido maestra en ese sentido, ¿no? Y te hacía sentirte importante, siendo ella la que controlaba todo el mejunje y la que tenía todas las claves, cuando te consultaba, te preguntaba si las tuvieras tú, y yo, pero Paloma, si lo sabes tú mejor que yo, dice, no, pero tu mirada seguro que a mí me aporta algo y tal, es decir, que te hacía a ti sentirte protagonista cuando la protagonista absoluta era ella, ¿no? Yo solo quería aportar una frase, una frase que lo encierra todo de su carácter, ella decía que un no, que nunca nos teníamos que arrugar ante un no, porque dice, en el no, ya está implícito el sí, decía, un no, no lo es todo, porque tiene un ni y tiene un sí, o sea, ella era peleona, y este es el mensaje que a mí me gustaría transmitir de ella, peleó hasta el final, y murió con las botas puestas, deseando volver a trabajar. Oye, os voy a dar las gracias por lo agradable y lo cariñoso que habéis hecho esta parte del programa, de verdad, muchísimas gracias a todos por haber estado en este homenaje a Paloma Gómez Borrero, y le voy a dar las gracias, además voy a ir ya para allá, a don Abel Caballero, bienvenido, que le traemos, obviamente por la noticia del día, Abel, muchísimas gracias por estar con nosotros, le traemos por la noticia del día, Susana Díaz ya es candidata, pero sí que le voy a pedir que nos acompañe precisamente en este homenaje, ¿qué nos puedes decir de Paloma, o qué recuerdo te quedas tú? Bueno, fue un personaje mediático importante en el país, y para la gente de mi generación, ya entrados en años, siempre estuvo allí, siempre estuvo, y estuvo en blanco y negro, estuvo en color, y después estuvo siempre en sus crónicas desde el Vaticano, que era una forma de ir entendiendo lo que sucedía con la acción política y religiosa desde el Vaticano, y lo hacía con una amabilidad, que era su tono normal y habitual, con la sonrisa permanente, después dejó de tener presencia en televisión, desapareció, y cuando supimos de ella, pues fue infelizmente su fallecimiento, aquí tuvo mucha, aquí tuvo muchísima, Abel, muchísimas gracias por hacernos esta referencia, y vamos a Faena, a Faena, Susana Díaz, se ha presentado, ya lo ha anunciado, y ha tenido muchas frases, vamos a ver si las vamos a ir analizando, pero muchísimas reseñas, y muchos mensajes, yo he destacado alguno de ellos, los populismos siembran rencor, los populismos nos dividen, es decir, yo creo que va con un mensaje claro, vamos a escucharla. Y quiero hacerlo desde el compromiso, desde la ilusión, tengo ganas, pero quiero que sintáis, que como bien decían mis compañeros y compañeras, que me han precedido en la palabra, que es un proyecto colectivo, que sola no soy capaz de hacer lo que necesito, toda la ayuda del partido. Creo que hoy empieza una etapa en la que veremos una mujer presidenta del gobierno de España. Creo que es la persona que mejor puede ganarle al Partido Popular, Susana ha sabido unir al partido. Es la primera invitación que recibo a la presentación de un candidato, y se lo agradezco a Susana, aquí estoy. Respaldada, don Abel, por los mayores líderes. Estaba Felipe González, estaba Zapatero, estaba Bono, estaba Carmen Chacón, estaba José Blanco, estaban prácticamente todos. Rubalcaba. Estaba Rubalcaba, efectivamente estaba Guillermo Ferran de Vara. y todos los presidentes autonómicos. Esto no... Faltaba Francina. Claro, y mientras estaba, sin embargo, Pedro Sánchez, una presentación mucho más escueta, y algunas de las frases que han salido allí, yo recuerdo, algunos de ellos, por ejemplo, de Ábalos, han dicho, estamos orgullosos de ser rojos. Es un contrapunto bastante claro, ¿no? Una persona habla de fraternidad y de unir, el otro habla de otras cuestiones. Sí, yo creo que la presentación de Susana concitó toda la estructura tradicional del Partido Socialista, ¿no? Porque, claro, el Partido Socialista fue fundamentalmente un partido que fue capaz de tender puentes en este país, de cambiarlo, de traerlo a la modernidad, con Felipe, después hay un giro cualitativo con Zapatero, y entra ya en un país consolidado como un país moderno. Y, claro, este Partido Socialista que conocemos tanto y que tanto, tanto contribuyó a cambiar España, pues, de forma casi unánime y colectiva, apoya a Susana. Pero no solamente en la tradición, y lo importante que es, nada menos que Felipe, Alfonso, Zapatero, Bono, es que allí estaban los presidentes autonómicos, tan notables y tan importantes, de tantas comunidades autónomas, pero allí había más de mil alcaldes y alcaldesas. Y, por tanto, la estructura actual que tenemos la confianza de los ciudadanos en el Partido Socialista, porque, claro, alcaldes y alcaldesas, presidentes autonómicos, es que la gente confió en nosotros, es que la gente nos dio su apoyo para gobernar, y nosotros creemos, de forma casi generalizada, que la mejor candidata que podemos tener es Susana. Y, por tanto, lo que hoy había era mucha vocación política y mucho apoyo de ciudadanos, que a través de nosotros, pues está diciendo por dónde quieren y queremos que vaya el Partido Socialista. Yo quiero respetar mucho, y lo hice siempre, porque es mi estilo, Susana también lo planteaba hoy, yo quiero respetar a todos los candidatos, ¿no? Pero, Rojo... Ella lo ha repetido, Rojo no es una definición política, es un apellido, ¿verdad? Dejen de cargar la broma. Lo hice porque nos acompaña ya, Alfonso Rojo, Ana Sambuá, Manuel Llamas, bienvenidos, Eva Yalanda y Graciano Palomo. Es decir, uno puede definirse políticamente, yo respeto, los que se quieran definir en un espectro de izquierda compitiendo con Podemos, pero yo creo que la socialdemocracia es mucho más que todo eso. Nosotros estamos aquí para tener amplios apoyos sociales, grandes capas sociales, para hacer de puente en el territorio y, por tanto, tener un proceso que reconduzca la situación de Cataluña, ser capaces de agrupar a clases medias, a trabajadores, a parados, un amplio espectro político, porque de lo contrario, ¿qué vamos? ¿A competir por franjas estrechas de apoyo ciudadano? No, no, ese no es el Partido Socialista en el que yo estoy. Estrechas y quizás radicales, don Abel. Bueno, en el planteamiento de algunos, sí, si el planteamiento de algunos es competir con Podemos por espacios políticos, pues nos va a conducir a un espectro estrecho, llega una izquierda que ahora puede ser un poquito más amplia porque hay crisis, pero es la izquierda que ocupaba el Partido Comunista. Esto tampoco es muy diferente. En política, la modernidad hizo, con la crisis, cambiar la estructura política, pero el espacio está ahí. Yo no soy del partido, yo no soy trotskista, yo no soy antisistema. El Partido Socialista es un partido socialdemócrata. ¿A usted no le gusta la definición que hacía, por ejemplo, Pablo Iglesias? Decía, yo soy leninista amable, decía él. ¿Existe esto? ¿Es posible? No, no, la dictadura del proletariado fue una perversión de la política y lo que trajo, no, Lenin, Stalin, todo lo que hicieron y a dónde condujeron aquel país y cuando cayó el muro de Berlín lo que descubrimos que había allí detrás, ¿verdad? Y por tanto, el situarse en el ámbito del estalinismo o del leninismo, por muy amable que alguno lo quiera decir, eso no puede ser amable, por definición, porque es la negación de la democracia y es la dictadura del proletariado que pretende que los ilustrados sin elecciones y sin respaldo popular dirigen los procesos. Bueno, eso quedó pulverizado por la historia, afortunadamente. Estamos lanzando una pregunta ya para todos los telespectadores con, dando por hecho ya que una de las grandes candidatas es Susana Díaz, ¿a quién preferirían en unas elecciones? Ahí lo ponemos ya más difícil, a Susana Díaz o a Mariano Rajoy. Pero le quiero preguntar por eso, don Abel, la postura que estuvo tomando Pedro Sánchez, él decía, mi mensaje es no. Incluso llegó a haber algún meme de estos que iban por ahí y decían, gran pensador, ponía Pedro Sánchez y ponía, lógicamente así, retractado directamente como frase suya, ponía no. ¿Es normal o tiene que adoptar el Partido Socialista en la época en la que estamos un planteamiento sistemático de no a lo que proponga el Partido Popular, no a lo que me diga, no a lo que esté dispuesto a negociar, sino no de principio. Tiene que adoptarlo. Déjeme que le conteste con mi caso concreto, no, no quiero ser pretencioso. Mi eslogan en dos campañas políticas es Vigo sí. Es Vigo sí. ¿Cómo se puede hacer un proyecto político desde el no? Oye, tienes que hacer un proyecto político diciéndole a los ciudadanos lo que quieres hacer. ¿Verdad? Y Pedro, cuando se presentó a candidato, hizo un proyecto político. Después derivó su posición y pasó al no es no, bueno, pues olvidándose que las elecciones para que sea tu gobierno hay que ganarlas. Claro, un mensaje en el que tú dices gané las elecciones y puedo hacer un gobierno, bueno, para los militantes de nuestro partido es un mensaje dulce, que bien ganamos, no, es que no ganamos, perdimos, es que tenemos 85 diputados. Y hacer ese gobierno requiere hacer un pacto con sectores políticos, secesionistas, que pueden dejar marcado, podrían haber dejado marcado el Partido Socialista por décadas. Ya pasó alguna vez, ya pasó alguna vez. Y por tanto, hubo que reaccionar, y hubo que hacer un proyecto distinto, socialdemócrata, y ahora, en mi opinión, la que lo encarna mejor es Susana. Susana ganó unas elecciones, por delante del Partido Popular y muy por delante de Podemos. Esto le gusta poco, a algunos oírlo. A Podemos, desde luego, no le gusta nada oír que en Andalucía, donde ellos creyeron que iban a tener un resultado cómodo, pues quedaros severamente derrotados por Susana. Y Susana gobierna un país del tamaño de Holanda y tiene una estructura política de pensamiento que se sitúa en la socialdemocracia, en el socialismo, en el centroizquierda, en amplias capas sociales, porque, mire, a la izquierda de la socialdemocracia no hay izquierda construtiva, hay izquierda destrutiva. Y esto es un dato, en mi opinión. Y por tanto, situémonos donde nos reclaman los ciudadanos, situémonos en este espacio de hacer un proyecto político y país, y esto es lo que hoy yo le escuché a Susana. Por cierto, un discurso brillantísimo. Le voy a mencionar, don Abel, dos noticias que salían hoy mismo, publicadas. En dos ayuntamientos en los cuales, uno, por ejemplo, el de Barcelona, hay una persona del Partido Socialista catalán, del PSC. En el otro, Ayuntamiento de Madrid, se le está respaldando. La primera noticia dice, Colau, cedió a Otegi el mismo centro cultural que en estos momentos está negando a una asociación de víctimas del terrorismo. Se lo permitió para un acto a Arnaldo Otegi, sin embargo, en estos momentos a la asociación de víctimas de organizaciones terroristas se lo niega. La otra noticia alude a uno de los ediles, por ejemplo, de Manuela Carmena. El edil de Derechos Humanos, Mauricio Valiente, edil de Carmena, promociona, él personalmente, un homenaje comunista a Fidel Castro. ¿A usted esto le parece bien? ¿O este tipo de cosas el Partido Socialista tiene que poner o bien parez o por lo menos distancia? Yo creo que en el primer caso es que conviene tener normas objetivas. Uno no puede estar dejando un local o no o tomando decisiones o no de forma arbitraria. Bueno, y a este me gusta y le digo que sí y a aquel no me gusta y le digo que no. No, no. ¿Qué tenemos que tener los que gobernamos? Normas, procedimientos objetivos. Normalmente, pues le dejamos el local a todo aquel que democráticamente lo utilice sin causar ningún daño, ninguna violencia y aceptando las normas de convivencia normales que tenemos en las ciudades. Y por tanto, si se lo dejas a uno, pues se lo tendrás que dejar a otro. No puedes hacer discriminación por la cercanía a tu planteamiento político. Bueno, ya es llamativo, don Abel, que la cercanía sea al planteamiento de Otegi y no a la asociación de víctimas. No, pero a ver, eso me sorprende, claro, pero me sorprendería igual al contrario. Es decir, que lo que no puede suceder es que tú utilices el patrimonio público en términos discrecionales de afinidades ideológicas. No, el patrimonio público es público y hay que usarlo con respeto a todos los ciudadanos que lo solicitan. Y después, me pareció que había un homenaje al comunismo de Fidel. Bueno, yo lo respeto, pero no lo comparto. Quiero que veamos unas imágenes porque en la parte interna, en la convivencia interna del Partido Socialista ha habido sus más y sus menos después de la famosa historia de Pedro Sánchez. Y ha habido episodios en los cuales, por ejemplo, a Susana Díaz se la ha bucheado, a Soraya Rodríguez se la ha bucheado. Lo recuerdo bien. Vamos a verlos porque le quiero preguntar sobre cómo queda el partido y la capacidad que va a tener Susana Díaz de hacer eso que ella llama ahora fraternidad, volver a unirlo. ¿Cómo puede reconstruir Susana Díaz? Lo primero, va a ganarle a Pedro Sánchez y lo segundo, ¿cómo reconstruye después de lo que ha pasado en el Partido Socialista este partido? Bueno, a Pedro y a Pachi hay tres precandidatos. De momento no hay ningún candidato, ninguna candidata, pero hay una precandidata y dos precandidatos. Sí, yo confío que sí. Y hoy lo que vimos fue una representación muy importante del Partido Socialista y además muy ligada a las bases del Partido Socialista. Esa teoría de los cuadros desligados de las bases es un cuento chino. Un alcalde o un concejal está íntimamente ligado a su agrupación, vive la agrupación, está al tanto de lo que sucede y por tanto yo lo que vi hoy fue un número muy importante de personas y muy pegadas a las bases del Partido Socialista y muy ligadas a las bases del Partido Socialista en toda España. Esto es un dato muy significativo. Hoy en el acto de Susana estaba todo el socialismo español incluido el PSC incluidos miembros muy significativos alcaldes del Partido Socialista de Cataluña. Bueno, yo creo que una vez que se hagan las primarias todo esto tiene que desaparecer de forma inmediata. Este es un partido serio. ¿Cómo desaparece? ¿Eso exige, por ejemplo, retirar determinados líderes? No, no, pero... Fíjese, hace cuatro o cinco meses Hidoya Mendía mantenía un encuentro con Arnaldo Otegi y le mostraba su total disponibilidad para empezar a negociar determinadas cosas. Es la misma persona responsable, secretaria general del Partido Socialista en Euskadi que ofrecía hace medio año aproximadamente decía tenemos que tener un eje de izquierdas e incluía ahí a Eche Bildu e incluía a Podemos. ¿Qué se tiene que hacer para que el Partido Socialista pueda convivir a partir de ahora con esos líderes? Yo no comparto esa posición política. La respetos en Euskadi la hacen el Partido Socialista de Euskadi pero yo no la comparto. Es decir, si yo tuviera que tomar esa decisión yo no tomaba esa decisión. Yo creo que el Partido Socialista primero tiene que tener un proyecto autónomo y no hay que definirse ni estar siempre pendiente de con quién pactas porque corres el riesgo de que te pase lo que en tantos sitios que quedas de cuarta fuerte entonces tienes que actuar tú apoyando a un gobierno y por tanto no liderándolo tú. Y en consecuencia hay que definir los proyectos políticos por tu relación con los ciudadanos. El resto es mi opinión y respeto lo que digan todos pero creo que es un error. Dicho eso, bueno pues esta posición que usted me describe ahora yo no la comparto. respeto lo que haga el Partido Socialista de Uscadi pero yo creo que nosotros tenemos que caminar con otras patas y en otras sendas. Gracias, Ano. Sí, señor Caballero, buenas noches. Buenas noches. Bueno, que es difícil entender que en un partido que ha gobernado España 22 años, casi 23, con toda la imagen que nos ha ofrecido hoy los que apoyan a, los que ustedes apoyan a Susana Diez puede haber duda respecto a quién puede ganar el próximo Congreso y quería plantearle una cuestión muy concreta. El éxito de Pedro Sánchez o éxito teórico o mediático en este momento es porque se ha vehiculado la idea de todos los que ustedes estaban ahí, los que estaban ahí apoyando, los expresidentes, los alcaldes, los cinco presidentes de Comunidades Autónomas por decirlo por corto y por derecho se han puesto de rodillas ante el IBEX, ante el Poder Económico. Me gustaría su comentario. Es una bobada. ¿Qué quiere que le diga? Hay cosas que si son una bobada son una bobada. Que alguien pretenda decir que el Partido Socialista y los que gobernaron gobernamos y estamos llevando una parte importante del gobierno de este país. Mire, gobernamos porque los ciudadanos nos eligieron. Por tanto, nosotros respondemos a las expectativas. Por cierto, algunos estamos repitiendo una vez y otra vez y otra vez. Y si tenemos a Podemos, el equivalente en Galicia, mareas con tres y al Partido Popular con siete y yo tengo 17, es evidente que no obedezco mucho a ningún IBEX ni a ningún índice de la Bolsa. No, eso es una frase simplista que algunos quieren utilizar pero que no dura en el debate serio ni un minuto. Y de hecho, me alegro que lo plantee porque la política social de este país la está haciendo el Partido Socialista. Si los que estamos atendiendo a la gente que está sufriendo con esta crisis de la forma en la que sufre, somos el Partido Socialista, alcaldes, alcaldesas, presidentes y presidentas autonómicos. Y claro, si nosotros somos los que estamos haciendo y buscamos que no haya un solo desahucio, poco se nos puede pegar a IBEX. ¿Verdad? Y si nosotros lo que estamos planteando es una política fiscal que tenga un efecto redistributivo en el país, poquito se puede pegar a IBEX. Es una simpleza política indigna de los que lo plantean. Ana. Hace no mucho tiempo una imagen como esa hubiera sido el preludio del éxito seguro de Susana Díaz. Pero en los tiempos que corren, formar parte del establishment es algo que juega o suele jugar en contra de los candidatos. Y no hay más que mirar, por ejemplo, lo que ha ocurrido en Estados Unidos en las últimas elecciones. La candidata del establishment, que era Hillary, fue la que cayó y contra todo pronóstico ganó Donald Trump al que ni siquiera apoyaba su propio partido. ¿Ese es el riesgo, el verdadero riesgo de la campaña de primaria? Yo creo que no se puede transponer. Los partidos en América son estructuras muy alejadas de los ciudadanos, mucho más electorales, sin presencia social. Y nosotros, el Partido Socialista, somos un partido con una enorme presencia social. Nosotros estamos encardenados en la sociedad, vivimos en la sociedad. Y lo que hoy estábamos aquí con Susana, pues somos dirigentes políticos, muchos elegidos por los ciudadanos y somos alcaldes y alcaldesas con una enorme presencia en nuestras bases. Yo casi, casi siquiera le digo el nombre de los, creo que somos 850 militantes en mi ciudad. Pues claro, los conozco personalmente y son mis amigos, mis amigas y charlamos y hablamos. Yo creo saber muy bien lo que piensan porque nuestro pensamiento lo hacemos conjunto. Y ahí había concejalas, concejales, miles de alcaldes. ¿Y entonces quién va a los mítines de Pedro Sánchez? Porque serán militantes y afiliados del PSOE. No, va una parte de militantes de partido, claro, pero nosotros hubo un partido que tiene 200.000 militantes. Por lo tanto, claro que él tiene y a sus actos va un número de militantes, pero lo que es cierto es que nadie en el Partido Socialista y casi casi Simapura, le digo nunca, consiguió un acto como el de Susana de hoy. Con una presencia de líderes pegados a las bases porque esa teoría de que los dirigentes y las bases en el Partido Socialista están divorciados y rompieron, pero otra bobada, es que a veces a las cosas hay que llamarles por su nombre. Es que no saben lo que es el partido los que dicen esto. No, no, lo que estaba aquí era una muestra muy genuina del Partido Socialista Obrero Español en toda España, en toda España. Don Abel, lo que yo sí empiezo a tener claro es que yo creo que nadie les ha insultado a ustedes, no hablo de rifirrafe político, de divergencia de opiniones, sino de insultos, como el señor Pablo Iglesias. Pedro Sánchez, sin embargo, decía, no, no, y recapitulaba en aquella famosa entrevista con Jordi Évole, es que yo me he dado cuenta, decía él, de que hay que ir hacia Podemos. Bueno, esa persona Podemos, ese Pablo Iglesias es esta persona, atención, y luego les tiende la mano. Desconfíe, señor Sánchez, de los consejos de aquellos que tienen manchado su pasado de Calviva. El otro día el tonto de Carmona del Partido Socialista se dice, voy a decir una cosa muy impopular, voy a hablar bien de los inspectores de Hacienda. Es como eso. Ha hecho usted una cosa hoy que es grave, muy grave. Utilizar la memoria de las víctimas del terrorismo para atacar a un rival político. Es una actitud, y se lo digo a la cara, una actitud miserable e impropia de quien quiere ser presidente del gobierno. Entonces, insistiría en volver a tender la mano por enésima vez al Partido Socialista y decirles, sus bases, sus votantes, quieren un acuerdo de progreso. Don Abel, Pablo Iglesias ¿quería una alianza con ustedes o quería machacarlos? No, el objetivo de Pablo Iglesias era destruir el Partido Socialista. Por eso no apoya a Pedro Sánchez en la primera ocasión en la que pudo apoyarlo y darle al gobierno de España. Fue él el que decidió que no había un gobierno de centro izquierda en este país. Lo decidió él. Él prefirió repetir elecciones con la evidente intención de desgastar al Partido Socialista porque sabía que el Partido Popular iba a mejorar, era de sentido común y lo veíamos venir todos y él prefirió no votar al Partido Socialista, no permitir a que el gobierno del Partido Socialista conciudadanos e incluso con insultos intolerables como estos. Algunos con una falta de respeto, muchísimo cuidado, más allá de Alcázar. Hay una parte importantísima de la historia de este país, de la historia más importante y más notable de este país que fue Felipe González. Más importante. Claro, cuando a alguien le falta respeto, a alguien tan importante para España y desde luego para el Partido Socialista como no, no merece ni siquiera nuestra atención. Yo creo que esta gente, mire, esta gente de Podemos son una mezcla de radicalidad y calamidad. Es decir, en los sitios donde gobiernan ya se ve el resultado de su gobierno. Vamos a ver ayuntamientos, vamos a Galicia a ver cómo gobiernan Coluña, Ferrol y Santiago. Pues son una calamidad y como son una calamidad tienen que venir a este tipo de actuaciones. Don Abel, ¿y por qué no le retiran el apoyo, por ejemplo, aquí en Madrid? No, porque a ver, una cuestión es qué mensaje lanzaron los ciudadanos y lo cierto es que los ciudadanos en municipales castigaron al Partido Popular en Madrid y mucho, y mucho. Por tanto, el Partido Socialista lo que hizo fue una apuesta por el cambio que yo creo que en aquel momento fue adecuada. Bueno, a partir de ahí ya hay que ir viendo las evoluciones e ir tomando decisiones de la posición en la que se sitúa cada uno, pero nosotros, nuestra posición no tiene que ser la posición del apoyo a Podemos, tiene que ser la posición de nuestro proyecto y la atención a los ciudadanos porque es cierto que donde gobiernan, mírenlo, es que va mal. Eva. Hola, a ver, buenas noches. Hola, Eva. Creo que hoy se ha hecho una muestra de cómo personajes que dentro del partido son históricamente socialistas que han tenido enfrentamientos y sin embargo se han unido es por la necesidad tan grande que tenemos y la fractura que hemos sufrido en estos últimos meses. Yo veo dos grandes fracturas, una por el tema electoral que hemos caído mucho y luego tenemos una grave ruptura interna, pero una de las cosas que has dicho cuando has empezado la entrevista de yo no comparto ese proyecto o no hubiera actuado así en el País Vasco, por ejemplo, o determinadas decisiones que se han tomado en Cataluña, ¿para cuándo se va a unificar el discurso del Partido Socialista para todas las comunidades que no seamos diferentes en Cataluña o en el País Vasco? ¿Para cuándo se va a unificar? Y dos, que le he pedido a Carlos que me deje hacerte la segunda pregunta, las primarias, de alguna manera cuando alguien sale elegido en primarias se ve tan legitimado por la militancia que a veces deja de dar respuesta ante los órganos del partido y quizás se cree que teniendo el respaldo de la militancia no tiene que dar cuentas de nada. En este nuevo proyecto que habéis presentado ¿consideráis la posibilidad de eliminar o transformar las primarias tal y como están ahora mismo establecidas? Rafael, empiezo por la primera parte. Este fue un gran acto de unidad. Lo que hoy sucedió aquí en Madrid y lo que fue capaz de hacer Susana es reunir a todo el Partido Socialista y lo decía Bono. Bono decía mire, vamos a estar aquí muchos que tenemos discrepancias, normal, un partido político está lleno de riqueza, de matices pero decía pero compartimos esto. ¿Qué compartimos? Compartimos que Susana es una gran candidata y que seguramente Susana va a ser capaz de ganar una presidencia del gobierno de España y de hecho es a quien el Partido Popular en términos políticos de medio plazo teme porque sabe que la opción de Susana es una opción alternativa. La otra parte que es como nos articulamos bueno yo creo que las primarias son un muy buen proyecto nosotros tenemos que ir a las bases del partido hablar con cada militante y convencerlo de que nuestro proyecto es bueno porque si no somos capaces de convencer a los nuestros uno a uno difícilmente vamos a convencer a los ciudadanos pero es cierto que tenemos algunas disfuncionalidades internas que hay que resolverse. Alfonso. Bueno, probablemente dentro de un rato veamos los titulares de los periódicos y estoy absolutamente seguro que igual que ha dicho usted van a decir Susana Díaz se presenta en Madrid con el objetivo de terminar ganando las elecciones en España y ahí en ese acto inmenso que han hecho en ese acto espectacular estaba el PSOE de los 202 diputados pero era el PSOE que sacaba en Cataluña 25 diputados como a usted no se le oculta con tres veces la población de Galicia de donde viene usted Cataluña aporta al PSOE prácticamente el mismo número de diputados nacionales que Galicia prácticamente el mismo hay uno ahí uno más uno más o sea, nada el País Vasco otro tanto de lo mismo si ustedes que históricamente podían ganar las elecciones porque tenían como gran granero electoral Cataluña no tienen ya Cataluña y no tienen perspectiva de volverla a tener y no tienen el País Vasco yo veo muy difícil y lo digo con dolor que ustedes sean capaces de volver a ganar alguna vez en el por lo menos en lo que me queda a mí de vida elecciones en España Don Abel yo creo que la pregunta tiene dos fases primero con Cataluña hay algo que trasciende a las elecciones es decir el problema de Cataluña va más allá que tener más o menos diputados es un problema de resolver la conexión en el conjunto de España y ver cómo somos capaces de tener una situación el resto de España y Cataluña que también es España de tener una situación que nos permite una convivencia tranquila y acordada y esto va un poquito más allá de ganar y perder elecciones en un Estado que tiene 500 años de historia este tema es de la mayor importancia y seguramente el resolverlo insisto es más que política electoral y es más que electoralismo en una dirección y en otra por eso creo que hay que hacer una parte con el tema Cataluña y tratarlo en la dimensión de la constitución de la nación española y del Estado español electoralmente claro es que una parte muy importante de lo que nosotros tenemos que plantear es la recuperación del Partido Socialista de Cataluña del PSC también electoralmente eso requiere una alianza clara entre el Partido Socialista y el PSC porque fíjese recuerde bien cuando ganábamos las elecciones ganábamos las generales perdíamos las autonómicas es decir que el PSC PSOE aquella era PSC PSC PSOE éramos capaces de ser primera fuerza en Cataluña a gran distancia de todas las demás sin embargo cuando llegaban las elecciones autonómicas CIU ganaba y llegaban las elecciones municipales y volvíamos a ganar lo cual quiere decir que hay ahí una forma de entender el voto en Cataluña que diferenciaba claramente en este momento todavía en elecciones municipales el Partido Socialista de Cataluña se defiende bien luego tendremos que analizar qué es lo que sucede allí para que hayamos perdido la presencia en generales para que tengamos muy baja presencia en autonómicas y sin embargo capeemos bien el temporal y municipales seguramente algo estamos haciendo mal fue un error diluir el PSOE desde que desapareciera el PSOE fue un error en su opinión quitar la parte PSOE ¿verdad? del nombre a lo mejor tenía solo que ver ¿no? bueno yo a mí particularmente me gustaba lo de PSC PSC PSOE porque porque hay una parte del electorado no estaba de acuerdo no estaba de acuerdo no estaba de acuerdo en absoluto y efectivamente porque al final nosotros somos y digo algo de lo que Eva planteaba antes es que nosotros tenemos matices políticos en diferentes sitios y eso a mí que soy muy de PSOE ¿no? no me repugna nosotros podemos tener un sentimiento distinto en Galicia un sentimiento distinto en Andalucía y un sentimiento distinto en Cataluña tenemos que coincidir en los grandes temas y en los temas de Estado ¿no? Manuel muy rápido bueno ya tienen candidata oficial por fin Susana Díaz ya es precandidata oficial del Partido Socialista pero ha hablado usted y ha repetido en varias ocasiones la palabra proyecto bien Susana Díaz la conocen ya todos los españoles pero lo que desconocen los españoles es el proyecto de Susana Díaz ¿cuál es el proyecto de Susana Díaz? ¿el que representaba Felipe González en sus inicios durante esos primeros años de democracia o por el contrario la deriva que ha tomado o que tomó en su día Rodríguez Zapatero que creo que hay una clara diferencia entre la etapa de Zapatero y la etapa de González porque también eran tiempos distintos y González lo que hizo fue sacar a España de una situación proveniente de los años 70 y del tardo franquismo y ponerle la modernidad meter a España en Europa trazar un proyecto país con Felipe de repente aparecieron los trenes de alta velocidad aparecieron las autopistas se modernizó apareció un país más moderno una industria distinta acabaron los viejos sistemas proteccionistas claro cuando entra Zapatero que ya pasó la etapa Aznar ya estamos en una España distinta y en una Europa distinta y Zapatero es el momento de las libertades de nuevos avances sociales es el momento de la ley de dependencia Zapatero fue un presidente que dio pasos muy significativos en España ¿qué sucede? que ese es el momento en el que entra la crisis y la crisis se lo lleva todo por delante Zapatero intentó aguantar la crisis algún día se analizará Zapatero creyó que la crisis iba a ser más breve intentó aguantarla y mire hizo el plan E tan denostado pero que cambió la faz de todos los ayuntamientos de España yo no conozco un solo alcalde de ningún partido político que cuando salió el plan E dijera que no dijo que estaba encantado todo el mundo después se volvieron anti plan E pero era una forma de generar empleo porque el empleo se derrumbaba por tanto Zapatero tuvo que hacerle frente a una crisis que irrumpió de una forma tremenda y que se llevó por delante medio occidente y este es el contexto de Zapatero hay que colocarlo porque yo creo que hizo unas cosas Zapatero extraordinarias fantásticas a partir de ahí ¿cuál es el proyecto de Susana? tiene que ser el proyecto de la España del 2017 que ni es el del Felipe del año 82 en el que yo entré diputado por cierto ni es el de Zapatero del año 2003 esto es un país distinto y este es el proyecto que Susana está desarrollando hoy lo contaba bien yo os invito a que sigáis el discurso que hizo hoy porque hizo un proyecto socialdemócrata socialista profundo con una gran convicción y basado en la modernidad en un partido de producción perdón un país que produce un país que genera riqueza un país que la distribuye como tenemos que estar en Europa el país de la solidaridad con lo que está sucediendo en el mundo un país muy europeo hablo de Europa sin parar yo creo que es un muy buen proyecto que por supuesto como es natural hay que ir perfilando porque una parte del proyecto no lo hace sola Susana lo vamos a hacer todos Cintia de Anovile que tienes preguntas un poco de otro estilo para Don Abel Caballero sí preguntas para Don Abel sobre todo la primera respecto a ese proyecto al que hacía referencia Manuya me están diciendo que tienes el micrófono me parece que mal creo que lo tienes se escucha o no se escucha está apagado bueno pues si si te parece voy lanzando yo creo que había una primera pregunta Cintia que era precisamente sobre tres candidatos tres personas con qué tres personas preferiría usted que hiciera una lista aquí los tenemos Susana Díaz si tuviese que elegir no tiene otra posibilidad pero tuviese que elegir alguna de ellas para acompañarle de segundo de a bordo Pedro Sánchez Pachi López César Luena con cuál de ellos se queda si le digo eso sabe tanto como yo y no estoy por la cuestión será Susana la que decida conjuntamente con el partido quién es su equipo cómo lo elabora y cuando uno gana unas primarias y confío que las gane y después desde secretario general hace su dirección pues tiene que tener un margen de capacidad de elegir un equipo que represente España pero que sea de su confianza Cintia no seré yo quien le diga yo veo don Abel que no se ha mojado mucho en esta primera pregunta así que porque me la limitaste mucho claro el partido socialista es más que los tres que están aquí claro si me la limitáis no puedo deciros bueno bueno en su poder estaba elegir al número dos de Susana Díaz pero bueno vamos con la siguiente pregunta porque año 2015 cierre la campaña del PSC Miquel Iceta se pegaba unos meneos muy desenfadados con Pedro Sánchez es más ese fue el lema de la campaña que están viendo bailemos todos juntos cuando usted vio estas imágenes a usted le entraron ganas de bailar yo baile algunas veces y no lo hago nada bien o sea que me 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 bailo pero no soy un fenómeno Muñeiras no no bailo Muñeiras no Muñeiras es muy difícil bailar si supiera no sé no sé bueno vamos con la última de las preguntas porque antes la relación entre Pedro Sánchez y Susana Díaz era otra quiero que escuche estas palabras y me conteste pues a una pregunta si se le acabó el amor de tanto usarlo quiero que escuches algo alto y claro porque algunos son duros de oído o no quieren escuchar tienes el apoyo de todos los socialistas andaluces y mi cariño y mi afecto te digo algo más y creo que lo compartimos todos ¿sabes una cosa? que juntos todos juntos le vamos a dar un vuelco a España a España que lo necesita y lo merece que ya está bien quería agradecer a Susana su trabajo su tesón su compromiso se está dejando la piel Susana te estás dejando la piel eres un ejemplo para todos amigo ¿qué ha pasado Abel? pero es normal es decir esto es un proyecto político esto no es un grupo de amigos un proyecto político es muchísimo más que un grupo de amigos y en este momento ¿qué le está diciendo Susana a Pedro? tienes todo nuestro apoyo y lo tuvo ¿y qué está diciendo Pedro? usted diciendo oye yo acepto ese apoyo pero esto es la estructura de la política que son las lealtades en los momentos determinantes y en los temas centrales y claro estábamos delante de unas elecciones yo apoyé a Pedro muchísimo y apoyé a Pedro en primarias y sin embargo al devenir del tiempo me señala que la solución en este momento es Susana porque la política es dinámica y eso era el planteamiento de apoyo de un proyecto político para unas elecciones y con absoluta claridad pero esto no es un proyecto de amigos las cosas evolucionaron Pedro fue una determinada dirección y colectivamente nos parecía a muchos que esa no era la mejor dirección política sobre todo para la gente porque detrás de estas palabras tienen que estar 47 millones de personas esto es la clave de la política es que lo que digamos sea para gobernar y mejorar la vida de 47 millones de personas el resto es equivocar la política el que no entienda esto el que no entienda que lo importante no es el Partido Socialista ni Podemos ni el Partido Popular lo importante es que ahí fuera hay 47 millones de personas que están viendo para nosotros para resolver problemas mejorar su vida y sentirse gobernados y esto es lo que se estaba planteando en estas frases gobiernos para la gente Don Abel Muchísimas gracias por estar con nosotros y sobre todo además en un momento como este de la presentación de esa candidatura Muchísimas gracias Muy amable Pepe Cabrera bienvenido Hola Carlos Javier Urra bienvenido y nos acompaña también Mario Gutiérrez presidente de Educación de CESID del sindicato CESID de los funcionarios Pepe ¿Qué es lo que está pasando? Esto que estamos viendo estas imágenes las estaban viendo unos niños porque era un partido de niños Esto forma parte de la educación del entorno educativo que reciben Luego vamos a hablar de los colegios y lo que está pasando pero este tipo de comportamientos ya sé que la pregunta es un tanto extraña pero ayuda La respuesta es fácil Carlos Bueno, aquí hay expertos que luego nos comentarán Los chavales son cachorros y los cachorros trabajan por imitación ¿Y a qué imitan? Al mundo del adulto ¿Quiénes somos los adultos? Nosotros mismos Cuando los adultos carecen de criterios morales no saben lo que es la verdad ni por el forro Y encima se pelean entre ellos de manera desconsiderada ¿Qué hace un cachorro? Lo imita Lo que estamos viendo en ese partido de fútbol es insignificante comparado con lo que estamos viendo en comunidades autónomas donde se miente a los menores inventándose una historia y estos menores odian a otros sujetos de otras partes de España porque les han mentido sus padres Entonces, con esas condiciones ¿Qué podemos esperar? Es decir, tú ves que esto no solamente es que se traslada en un campo de fútbol sino que hay una especie de ingeniería social en torno a ellos Vamos, evidentemente porque además el que sabe y es malo y sabe y es malo entonces sabe que la manera de que las generaciones nuevas estén un poquito de un lado es educarlas mal o educarlas sesgadamente es decir, para un chaval vasco o catalán por poner ejemplos que todos tenemos en la cabeza es que el madrileño me roba ese chaval pequeño dice, coño si el madrileño me roba y eso es en todo el estado no, no es decir, esa pelea de colegio es lamentable pero es insignificante comparada con lo que se está generando con los chavales de hoy Javier como persona que ha trabajado precisamente en la defensa del menor hemos visto imágenes como esta pero quiero que veamos otras imágenes en las cuales, por ejemplo los niños se graban palizas entre ellos las difunden las cuelgan directamente en las redes sociales y yo no sé cómo estamos viendo una de ellas se divierten y disfrutan no solamente generando la violencia sino incluso propagando esa violencia que es lo que nos está pasando Javier bueno, nos está pasando que somos seres humanos el ser humano es posesivo el ser humano es espacial el ser humano es capaz de dar la vida por alguien que no conoce pero el ser humano es capaz de una guerra mundial de torturar es decir, el ser humano es agresivo vamos a empezar por ahí pero siempre habíamos llevado esta agresividad dentro bueno, sí y la violencia es decir y la segunda guerra mundial y la guerra civil es decir, el ser humano es como eso o sea, no somos anjeritos dicho eso yo estoy muy de acuerdo con el doctor Cabrera con Pepe en que hay una patología social por ejemplo hay quien dice al chaval no hagas botellón y está puesto de cocaína hay quien le dice sé moral y no paga hacienda en España cada 14 kilómetros esto lo saca la Diputación de Aragón hay un puticlub pone club es puti esa es una realidad social y entonces a partir de ahí los chavales bueno, hay muchísimos padres yo ayer sábado estaba dando una conferencia en un pueblecito y estaba lleno de padres es decir, la mayoría de los padres lo quieren hacer bien los padres los abuelos pero hay un ambiente a veces de hablaba Pepe Cabrera Otegi por ejemplo Otegi quiere casi dar una lección moral eso es peligrosísimo es decir, nosotros podemos entender que la justicia hace justicia pero luego que hay cosas que están bien y están mal ¿qué ocurre con los chavales? que no saben que está mal hace poco se nos suicidó en Madrid una niña de 16 años y un chaval de 15 años lo grabó y cuando lo iba a emitir entonces la fiscalía se le llamó y dijo pero si ya está muerta es que realmente ya no sabe que eso está es decir, que la dignidad del ser humano no acaba con la muerte entonces yo creo que hay fallas en la educación grave ¿por qué no se sabe? ¿por qué no se está educando en principio? porque no se está porque hay muchos adultos que no lo son que no son maduros hay mucha gente que quiere vivir para sí mismo hay separaciones muy mal llevadas he hablado antes y luego porque esta es una sociedad que es peligrosa se dice hay niños que requieren deberes y enseguida se dice no, no, deberes no hay una ministra que dice se nos ha muerto en Madrid una niña de 12 años por un coma etílico y entonces se dice oye, llegado a ese punto habrá que avisar a los padres y llegado a ese punto tendrán que hacer un taller y llegado a ese punto habrá que sancionar económicamente y la respuesta de muchos padres es ah, que yo soy responsable de mis hijos y ahí tenemos un problema y luego un problema para acabar que es culpa de los medios de comunicación clarísimo la crítica de la ley de responsabilidad penal del menor de que si un niño le pega a otro ayer me comentaban una señora sordomuda en Andalucía que le pega con la zapatilla al hijo y entonces se la sanciona es que ese dato no es que sea falso es mentira pero es que eso es mentira tenía marcas indelebles en el cuello si os acordáis el otro día salía la noticia de la actuación judicial y se libraba de una petición de nueve meses de prisión cuidado y nueve meses de alejamiento del menor y el fiscal o la fiscal lo tramitaba porque la madre había osado retirarle el móvil al niño niño de diez años para que estudiara eso hace mucho daño y por acabar la ley tiene que decir que un niño de quince años si se siente maltratado puede denunciarlo pero en este tipo de casos hay que decir oye este tipo de pues claro que los padres tenemos derecho y obligación de educar y decir que no a un chaval pues solo faltaría pero muchas veces los padres no refuerzan esos comportamientos negativos hablabas del botellón hubo un caso de un botellón masivo en Pozuelo en el que la juez les impuso a los niños arresto el fin de semana en el domicilio durante un mes y los padres demandaron a la juez porque los niños tenían derechos a salir el fin de semana es que Ana ese es el problema que hay muchos padres tú lo sabes que yo tengo un lugar aquí en Madrid donde trabajamos con chicos han pasado mil seiscientos chicos mil seiscientos el viernes estaba con un niño de ocho años el padre es un señor y no voy a dar más datos que manda sobre miles de personas de las fuerzas de seguridad y me decía no puedo es que tiene ocho años como no puede un padre con un niño entonces claro que tenemos unos problemas que están en la sociedad entonces hay niños que ahora se dice se empoderan y se hacen insoportables yo lo que veo perdona es que cuando te encuentras en el entorno de los chavales sobre todo no tanto los pequeños sino los que son ya adolescentes ves que en su vida les han hablado de determinados valores es decir ahora mismo estamos en una sociedad donde se están perdiendo valores y donde no se les habla claramente a los chavales de que hay cosas que valen y cosas que no valen que hay límites que no se pueden superar y límites hasta donde puedes llegar y hay responsabilidades que tienes que adquirir y responsabilidades que no se les está dando por una superprotección malentendida y en parte esa superprotección malentendida viene dada por la entrada en el mundo de trabajo de ambos padres en los que cuando llegan a casa se sienten tan mal de no haber podido dedicar el tiempo que consideran que tienen que dedicar a sus hijos que al final le sobreprotegen de tal manera que le impiden tomar ningún tipo de decisión ni de responsabilidad eso está influyendo y mucho porque si tú abandonas tu obligación principal que es educar y querer a tus hijos estás perdido y lo que es peor hay por ahí alguien que dijo si educas a un niño tienes un hombre si educas a una niña tienes una nación es decir la educación es la clave de nuestro futuro enciende la tele habéis tenido un debate político muy interesante aunque yo ya la política no lo oigo porque me parece todo igual pero un debate político Carlos que a dónde va o sea quiero decir lo importante son nuestros hijos joder sí sí pero antes has dicho vamos a ver a mí me parece que las imágenes como otras que se pueden ver a lo largo de nuestro país son vergonzosas impropias de un país que se respeta pero no es único es decir yo he visto en otros países uno nada sospechoso por el frío que hace que es Canadá que fui a un partido de hockey sobre hielo y acabaron a obra sacovea limpia pero no sé si eso yo creo que en el fondo lo que hay lo apuntaba solo lo apuntaba Eva es que se conjuga demasiado el verbo me gusta o no me gusta y entonces ahora lo que me gusta es montarla y ese es uno de los grandes problemas que hay que al final en la sociedad tienes que respetar las normas te gusten o no te gusten bueno pero yo a lo mejor estoy un poco despistado pero querría recordaros a todos que en las imágenes que hemos visto los que se pegan son los padres son los padres o sea lo que nos ha impresionado no es que sea una pelea de niños los niños los niños y la maleducación aquí el problema son los padres y algunos eran de mi edad pero todos estos cincuentones cuarentones casi todos entonces ahí el comportamiento atroz el que ha espantado a media España no ha sido los de unos niños dándose collejas que lo hemos visto muchas veces sino los de unos padres mal matándose en un campo de fútbol yo creo que ahí también se ve un poco y se ha cometido un error y se ha cometido un error en los medios que es identificar eso con el fútbol y no tiene nada que ver con el fútbol o con el deporte yo creo que se ha intentado tratar al revés se ha intentado que no se identifique precisamente con el fútbol yo creo que ahí lo que hay y ahí sí que no él seguramente me lo pueda matizar mejor pero hay como un traslado de frustraciones de parte de los padres que han querido llevar a cabo una serie de cosas y la trasladan a sus hijos yo tengo esa sensación pero no es verdad es que lo viven como si fueran ellos mismos los que están jugando es que lo viven como si fueran ellos mismos los que están jugando vamos a las soluciones porque hemos empezado precisamente con este vídeo de los padres pero habéis sacado tanto Javier como Pepe habéis sacado otros factores yo se lo quiero pasar la pelota a Cintia y además quiero que lo comente con el responsable de educación del sindicato CESIP porque habéis mencionado el poder público es decir la influencia que está teniendo en el sistema educativo e incluso con determinados mensajes agresivos en la política retirando parte de la autoridad de los padres es decir por mucho que veamos imágenes de los padres el padre tiene avalado sí o sí el cariño hacia los hijos yo no sé si se puede decir lo mismo en caso de que se le retire la educación a los padres por cierto que la tienen defendida por la constitución española y se le traslada al Estado la presencia ¿qué es lo que está haciendo en el papel de los padres y qué es lo que está haciendo si le está dando el poder suficiente a los profesores y dándole el respeto suficiente a los profesores Cintia sí Mario porque empezamos esta parte del programa viendo imágenes de padres pegándose luego la siguiente imagen eran niños que se daban una paliza y se grababan también hay casos por desgracia de padres que van a confrontar a profesores en el caso de que su hijo haya suspendido esa asignatura por desgracia anécdotas como esta hay muchas ¿verdad? pues sí la verdad que hay muchas y es que claro la educación no es más que un compendio de toda la sociedad a veces se cree o se considera que a partir de la educación vamos a poder cambiar lo que es la sociedad pero a veces la propia sociedad influye en el centro educativo y es muy difícil salir de todas las cuestiones que hemos dicho de que los padres están trabajando los dos y no pueden atenderlo y de todas estas cuestiones lo que sí que la educación ha tenido durante mucho tiempo palabras tabúes que nosotros por lo menos llevamos reivindicando durante mucho tiempo y ha costado mucho introducirlas dentro de lo que es las palabras que se puedan utilizar en la educación autoridad jerarquía respeto esas cuestiones bueno autoridad era una cuestión cuando nosotros hablábamos de autoridad educante esos términos se han ido borrando bueno no se borraron y poco a poco creo que la propia yo que sé la obviedad y la propia necesidad está haciendo que se lleven ya a camino ya creo que en el 2008 el fiscal general del estado marcó una directiva de decir oye que no que cuando se pega a un profesor o cuando se tal se considera autoridad y por tanto se considera delito de atentado y en el 2015 una ley orgánica cambió el código penal y hoy por hoy pegar a un profesor o a un personal sanitario es delito por el código si es de la educación pública si es de la privada no es bueno ya te lo digo porque solamente acoge a la figura de funcionario pero es una cosa que tenemos que reivindicar mira ya añadiendo a lo que decía el tema de la autoridad parecerá una tontería yo recuerdo cuando estudiaba había una tarima una tarima aparte que tú controlas mucho mejor la clase te da un estatus de autoridad no estoy al mismo nivel que tú yo soy el profesor y eso no significa autoritarismo ojo para nada en absoluto yo jamás he tenido profesores autoritarios hacia mí tenían su autoridad les respetabas pero jamás se han portado al contrario no me puedo quejar de ninguno pero es verdad que no eras igual es que ahora está todo como que tienes que ser el amigo no, no, vamos a ver que no soy tu amigo soy tu profesor y estoy para guiarte para acompañarte para ayudarte no soy tu amigo soy tu padre no soy tu amiga soy tu madre yo soy la que te tengo que poner límites y aunque parezca una tontería el tema de la autoridad de la tarima simplemente es hecho de haberlas eliminado te pone al mismo nivel y muchas veces pierden que yo sepa este tipo de eliminación de la autoridad por parte de profesores y por parte también de padres ha sido fundamentalmente el Partido Socialista y sus políticas en materia educativa totalmente en materia educativa los profesores creo que se han quejado el colectivo de profesores durante muchos años de precisamente de esa falta de autoridad que se les ha quitado legalmente pero ha sido el Partido Socialista déjame acabar Eva déjame acabar peleas en los campos de fútbol ha habido siempre la figura del abusón la figura del abusón lo ha habido siempre lo que no ha habido siempre la novedad radica en que los alumnos peguen o insulten a los profesores y eso es por culpa de las políticas socialistas Eva déjame acabar que insulten o agredan a los profesores lo que no ha sucedido y supone una novedad también es que los padres los propios padres incluso protesten o sean amenacen incluso también a los profesores cuando se les pone una mala nota a uno de los hijos eso sí que es algo inédito las cosas cambian los padres ahora tienen más edad tienen menos niños hay muchos padres que se dejan chantajear que quieren comprar el cariño a los hijos esto sería un tema ya más largo ahora bien yo doy clases en la universidad de mí no se ríe ningún alumno pero es una forma de ser es decir una cosa es la potestas que se le da al profesor y otra cosa es la autoritas la autoritas la tienes que tener oye y hablando del presidente del gobierno cuando el presidente del gobierno Mariano Rajoy le pega un bofetón a un joven por circunstancias él dice bueno no le demos trascendencia es que si la tiene es que si al presidente del gobierno le pegas una bofetada y no pasa nada es que el resto lo aprende entonces yo creo que tenemos que tener criterio coherencia constancia por cierto profesores hay que elegir a los mejores vocacionales capaces yo doy clases en medicina se nota mucho la nota de corte se nota mucho por lo tanto mira doy charlas a la policía como lo hace Pepe Cabrera hace poco allí en Carabanchela eran inspectores y comisarios y cuando llevaba yo media hora hablando así como estoy ahora le digo a uno que por cierto es comisario no estará usted comiendo chicle me gustó mucho se lo trago quiero decir es que tienes que tener autoridad yo a mis hijos no les he puesto una mano encima y los 1600 chavales que han pasado por delante de mí ahora llegan a mi centro y digo no hay teléfono no hay ordenador hay cuatro horas de clase y el chaval es que con 17 años es la primera vez que alguien le dice esto es así y que pasa que lo hace pues claro hay que recuperar esa autoridad o lo que lanzaba el debate que habría Manuel ha habido determinadas etapas en las cuales se ha pretendido dar una sensación de que el profesor más que una autoridad luego os voy a preguntar por los padres también si se está haciendo un favor o no se está ayudando a los padres en la labor educativa pero ha habido algún momento en el cual se le ha quitado esa autoridad a los profesores se le ha querido poner poco menos que como si fuese un colega de los estudiantes durante mucho tiempo y creo que en muchos casos incluso hemos sido partícipes a lo mejor equivocadamente hacia ese propio camino pero lo que está claro que cuando el término tendemos mucho a confundir términos es decir por ejemplo cuando se habla de comunidad educativa pues en muchos casos parece que la comunidad educativa significa que los tres componentes de esa comunidad padres alumnos y profesores están en la misma condición jerárquica en una clase y esto no es así no es así y por supuesto y quiero decir que lo que tanto daño ha hecho a la educación es en muchos casos lo de la politización es decir el hecho de querer ser partidista es decir la educación tiene unos problemas también tiene unas cosas buenas bastante buenas y creo que debemos de ser todos responsables y dejar ya de una vez por todas de que si fue del PSOE del PP aquí todo el mundo tiene su culpa y todo el mundo tiene su cuestión por qué ha sucedido todo lo que creo que tenemos que dejar claro es que en una clase en un claustro en un centro educativo la autoridad y la jerarquía dentro de lo que es una clase tiene que ser reconocida por todos por parte del profesor es decir cuando en un centro educativo en un proyecto educativo de centro en una programación anual en un proyecto de clase en un proyecto de aula un grupo de profesores decide que se va a hacer esto, esto, esto y se va a poner como tareas en clase perdón para casa lo que son los deberes escolares y una asociación de padres dice vamos a hacer una huelga de deberes es que deja totalmente descubierto al profesor y evidentemente yo lo dije en su momento y creo que no es algo que tal ese día al padre que le dice a su hijo hijo no hagan los deberes porque esto es una tontería ese hijo deja de tener ninguna autoridad del profesor sobre él por mucho que se quiera ya decir si mi padre me dice que no lo hago a ti yo te voy a hacer el caso que me dé la gana evidente tal es que usted ha dicho tres palabras que son las claves lo mollar del debate que estamos teniendo aquí que son autoridad jerarquía y respeto mire ha pasado usted a la categoría de facha hoy para la tercera fuerza política del país cuyo jefe le acabamos en sede parlamentaria en un pleno que tiene que ver con lo que estábamos hablando aquí hablar de me la bufa me la pela me la refanfina y fin y otras lindezas por el estilo es decir olvide usted esa hipótesis de trabajo no va a haber acuerdo porque estoy hablando de la tercera fuerza política parlamentaria del país pues Graciano si eso te parecían perlas te devuelvo la palabra de la atención a todas estas fíjate un grupo de antidisturbios trataban de detener a un manifestante hemos visto como algunos manifestantes les rodeaban y efectivamente agredían a un policía sé que esa imagen se ha utilizado para criminalizar a los manifestantes pero tengo que reconocer que me ha emocionado y cuando la rabia crece entre la gente hasta el punto de que alguien es capaz de jugarse la integridad física y muchas más cosas atreviéndose con un funcionario público que está entrenado que lleva un arma de fuego que lleva un casco algo está pasando en la sociedad Pepe estos mensajes influyen bueno vamos a ver este tipo de personajes que yo solo atiendo en la consulta previo pago la primera parte que hemos visto la canción es el cantante que le gusta este señor no lo digo porque son patologías lógicamente psiquiátricas elevadas a lo público pero bueno dicho eso que es querellable por cierto lo aviso para abogados de los ambos personajes yo solo quería añadir una cosa rapidísima y es antes no había tablets no había móviles el maestro era sencillo los profesores los padres tenían el boina y ella faja y no pasaba lo que pasa ahora es decir nunca los jóvenes han tenido tantas cosas para estar bien formados como ahora nunca o sea todo tipo de instrumentos técnicas etcétera y sin embargo como decía Javier y apuntalaba el profesor y ella también nunca el profesor ha tenido menos capacidad de influir en ese menor porque yo creo que la palabra autoridad se ha diluido mucho pero la autoridad de todo y lo vemos ahora con la policía entonces ese es un problema y hay que retomarlo por bien de los propios eso lo hemos hecho entre todos es decir si no se respeta la autoridad de la policía es porque el 15M estaban en la puerta del sol y les escupían y les insultaban y no podían moverse porque tenían la orden de no moverse claro claro y después hay cosas que queremos ahora lo del fiscal vamos a ver yo puedo entender que el niño se pelea con la madre el teléfono siempre es del padre siempre el teléfono siempre es del padre porque es el que lo paga por lo menos los de mi casa lo pago yo antes de que sigas pero ahí el problema es el fiscal la denuncia se ha dicho que la puso el chico no es verdad no es verdad no es verdad la puso el tío el tío detrás de estas cosas siempre suele haber un tío un tío suyo un tío el hermano de la madre por temas económicos sabes tú y en los procesos de separación y en muchas cosas que un adulto utiliza a un menor eso es lo que hace que el chaval se venga arriba claro pero si es que es por bien de un chaval yo por ejemplo estoy trabajando con hijos pero no me has contestado a lo del fiscal pues que vamos a ver yo entiendo que el guardia civil el número que está allí el de turno pues por si acaso yo tomo levanto como nota como fue y tal tal y lo paso pero lo inimaginable lo de Aurora Boreal lo marciano es que un paisano que ha hecho una carrera que será padre de familia o no no sé lo que era pero que ha estado que ha hecho una oposición y que le da curso al tema y lo eleva al juez yo no lo entiendo y bueno menos mal que el caso ha llegado a la audiencia y no lo hizo en estado de embriaguez os lo aseguro estaba sobre sí que sí que lleva hasta la razón me gustaría que recordásemos todos un episodio porque ocurría en el año 2015 y fue cuando bueno todo acabó llegándose a las peores de las consecuencias Mario fíjate ocurría en un instituto en Barcelona y un chaval acababa matando a un profesor con una ballesta además vamos a escuchar esas declaraciones de lo que se decía en ese momento de compañeros y de profesores también me han dicho que básicamente iba por una profe el niño de segundo B tenía 13 años los de su clase han dicho que tenía una lista una lista negra y que hoy llevaba días planeándolo decía que algún día iba a matar algún profe pero nadie se lo tomaba en serio al salir hemos empezado a correr había mucha gente que se estaba mirando a ver qué pasaba y hemos visto que el niño pasaba con un machete no es un problema de seguridad hay un problema social que en los últimos años ha empeorado la situación de general que viven no los centros sino los barrios y los centros educativos mi papel ayer el único que era era proteger a los alumnos yo vi que bajaban todos en estampida que había niños pequeños por el edificio lo único que pensaba era que ningún alumno estuviera herido y no se puede prevenir este tipo de cosas bueno Mario lo hemos escuchado es un episodio pero como estos bueno alguno hay de niños que al final acaban agrediendo a profesores padres que acaban agrediendo a profesores se hablaba de un problema social ¿hay un problema social? si lo estamos hablando yo creo que derechos y deberes que son cuestiones que siempre tienen que estar asociadas en muchos casos no lo están y claro durante mucho tiempo nosotros y repito que esto ha ido aunque no lo parezca muy lentamente muy lentamente mucho más lento de lo que hubiéramos algunos deseado ha ido mejorando en parte yo recuerdo hace unos años es decir cuando un profesor perdón era agredido por un alumno se habría como era se consideraba no se consideraba un delito ni una falta se consideraba un problema de convivencia además la palabra convivencia es como por ejemplo por irnos a lo bruto como si en una pareja el marido pega a la mujer y dice no es un problema de convivencia vamos a mediar a ver no hombre es un delito la ha pegado pues es un delito pues aquí hay un delito repito hasta el 2008 no lo era o por lo menos no se consideraba dentro de la fiscalía entonces se ponía una mediación y mientras que se estaba produciendo esa mediación era muy expresante y muy sangrante para el profesor tener que estar dando clase al mismo alumno que había sido que le había agredido evidentemente eran absolutas barbaridades que repito creo que la propia realidad porque como se suele decir cuando toca la realidad muy dura y por mucho que tú machaques con la cabeza siempre te va a poder y por tanto efectivamente y entonces creo que poco a poco estamos llevando este camino pero sigue sigue habiendo esa cuestión de no entender lo que es la comunidad educativa de no entender lo que es por ejemplo la gratuidad la palabra gratuidad todos creo que en la sociedad que hemos establecido todos creemos que la educación tiene que ser pública y gratuita bueno tiene que ser gratuita y servida por los poderes públicos pero tenemos que hacer ver que no es gratuita verdaderamente porque los demás porque todos pagamos impuestos para que ese niño bueno como gratis yo voy allí y paso la tarde o la mañana y evidentemente a los padres también hay que hacerlos ver se les ha quitado no pero digo a los padres se les ha quitado autoridad lo digo porque hace tiempo Pepe se empezó con esta historia del cachete el cachete penalizado hubo normas en las cuales por ejemplo en el tema del aborto se dijo no es que si el padre interfiere es una interferencia así se le llegó a denominar por un presidente del gobierno se llamaba Zapatero se le ha ido quitando autoridad potestad a los padres Manuel pero es que vamos a ver estoy de acuerdo con lo que decía el representante del sindicato que por desgracia la educación en España está absolutamente politizada pero no es un problema social como hemos visto en este vídeo es un problema legislativo es decir el hecho de que muchas familias se sientan desamparadas cuando alguno de sus hijos agreden reiteradamente a sus padres o a sus madres eso eso no sucedía anteriormente la ley del cachete la famosa ley del cachete la introdujo el gobierno del partido socialista y se ha mantenido por cierto y yo creo que eso si quita autoridad a los padres porque estoy de acuerdo con el experto que efectivamente la autoridad es un talento un don que puedes tener a nivel personal pero a lo mejor esa autoridad necesita ser reforzada con mecanismos legales que también otorguen al profesor y a los padres una cierta protección no solo una cierta protección sino vamos a ver lo que no tiene ningún sentido es que haya familias hoy en día cuyos padres estén agredidos sean agredidos diariamente por sus hijos y no pasa absolutamente nada y todavía mucho más aberrante que haya padres que intenten corregir a sus hijos y les obliguen a hacer determinadas cosas porque están en su derecho y sean denunciados por los hijos ¿en qué país vivimos? eso es una aberración y no es una cuestión social es una cuestión legislativa perdón una cosa legislativa artículo 150 y siguientes del código civil dice los hijos tienen obediencia debida a los padres eso es la ley punto segundo problema hay muchos padres que creen que la casa es una democracia es que eso es un error deje usted de no lo hablamos lo negociamos yo con un hijo no he negociado nada le he dicho se hacen las cosas así y con un alumno también por lo tanto que haya un derecho de un joven a denunciar a un padre por un presunto maltrato ahora lo que decía Carlos también los jueces tienen que decir oiga pero que denuncias esta está cumpliendo por cierto una muy buena noticia tribunal supremo una niña le dice a su madre mi hermana está entrando en la red con un tipo muy peligroso van adelante la madre se hace pasar por una tercera persona y al final se descubre que es terrible ese tío y cuando va a ir a la cárcel en derecho de defensa dice pero la madre se ha hecho pasar por otra persona y dice el tribunal supremo cuidado es la madre no es que tenga derecho es que tiene obligación de saber si está entrando en el fanatismo de la yihad que tenemos chicos en centros si está en páginas de proanoresia pero como no entonces claro que tenemos que retomar a ver todos sabemos que nunca fue necesario nunca fue necesario legislar como se tenía que ser padre o madre jamás se legisló sobre como tengo que ser padre hoy hay legislación para todo la clave de todo lo que estamos hablando aquí son los padres evidentemente esos padres a los que pega su hijo ese hijo que tiene 14 años tuvo 6 meses tuvo un año tuvo tiempo ese padre o no lo tuvo para que ese niño a los 13 años no le pegara yo creo que sí es decir el estado no puede decir yo voy a asumir todo y dejar a los padres sin autoridad y sin funciones los padres lo somos todo pero todo excluyéndolo lo demás Pepe pero tú no tienes la sensación lo digo por ejemplo el derecho a elegir el centro educativo que tú quieras se empieza a bombardear la capacidad de los padres de utilizar determinadas herramientas el famoso cachete etcétera se tipifica como delito se habla de que si tienes determinadas conversaciones con tu hija en caso de que esté embarazada es poco menos que una intromisión y se cita así está habiendo una especie de intento de retirada del deber perdón bueno sí deber y derecho concedido incluso constitucionalmente a los padres se la está intentando retirar evidentemente si tú a los padres les quitas la autoridad de padres acabas con la sociedad que es lo que algunos quieren hay una parte que es de abandono es decir abandono del campo de batalla no me refiero ya al mando del televisor pero es decir es cierto que todo lo que habéis dicho intento de intromisión en donde no se debía entrar intento de legislar sobre cómo debe ser un padre pero es más que evidente por lo menos en los años que yo tengo de vida que la sociedad española el papel del padre el rol del padre ha ido menguando ha ido menguando y la capacidad de imponer sobre sus hijos ciertos criterios yo no hablo no me gustaba no quiero reivindicar el antiguo régimen pero aquello de a las 10 en casa nunca te sientas en el sofá de tu padre pues quizás será excesivo pero es que lo de ahora cuando seas padre comerás la mítica yo quiero ser amigo padre tenemos que ir un momentito a la policía colega de tus hijos volvemos enseguida resultado de la pregunta creo que lo tenemos ya por ahí a quien votaría usted en unas elecciones Mariano Rajoy 63,8% Susana Díaz 36,2% nos marchamos el viernes aquí estaremos 10 menos cuarto de la noche aproximadamente hasta entonces ya saben a levantar España